En el trono alto, aleluya Y en la tierra se escucha una adoración Los ángeles te adoran, los ángeles Y nos unimos a ellos, y nos unimos a ellos Los ángeles te adoran, los ángeles Y nos unimos a ellos, y nos unimos a ellos Se escuchan las voces de una gran multitud Como un estruendo, como voz de grandes ruedas Dando aleluya Los veinticuatro ancianos Los veinticuatro ancianos Arroba sus coronas Está sentado en el trono En el trono ha entrado Aleluya Aleluya Y en la tierra se escucha un adorazón Los ángeles te adoran Los ángeles y nos unimos a ellos Y nos unimos a ellos Los ángeles te adoran Los ángeles y nos unimos a ellos Y nos unimos a ellos Los ángeles te adoran Los ángeles y nos unimos a ellos Y nos unimos a ellos Los ángeles y nos unimos a ellos Oh, yeah Oh, yeah Los ángeles y nos unimos a ellos Unidos al cielo Unidos al cielo Unidos al cielo Estamos reunidos Unidos al cielo Unidos al cielo Cada mañana de lunes a viernes Entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios En el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía Hilario Valio Elis de la Cruz Y Carlos J. Sánchez El Tituá de la Mañana La Revista Tituá de la Mañana La Revista Informativa La Revista Informativa Presenta El comentario de Braulio Mejía La voz de Villahermosa Gracias a Donay Todopoderoso y Eterno Por esta maravillosa oportunidad A ustedes Quienes cada mañana están en sintonía De esta radioestación Este canal de televisión Y este su programa La Revista Informativa Bendiciones a toda la ciudad de la Romana El este del país República Dominicana Y el mundo Gracias al Todopoderoso Por permitirnos Llegar hasta ustedes Recuerde que usted Es alguien importante Y que el Señor Le creó Con un propósito especial Usted No está en la tierra De Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí Ocupando el lugar De ninguna otra persona Por lo tanto Sea feliz La vida Es un regalo De Adonai Para disfrutarlo No es un problema Para resolverlo Ok Ya usted despertó Le dio gracias Al Creador Por este nuevo día Leyó usted Una porción De su santa palabra Que está plasmada En la Biblia Se bebió su primer vaso De agua Del día de hoy Salió usted A correr A caminar A trotar A respirar El aire fresco De la mañana Entonces Usted tiene todas Todas las posibilidades Y una más De pasar un día Maravilloso En la presencia Del Señor Eso yo Se lo aseguro El saludo A mis niños Y niñas Sobrinitos Y sobrinitas Que cada día Escuchan el programa La revista informativa Y se identifican Con el tío Braulio Recuerden Niños Niñas Hermosos Y hermosas Deben portarse bien Y pedirle a papá Dios Que les ayude a ser Los hombres Y las mujeres Que necesita Esta sociedad Para que así Mañana tengamos Un mundo mejor Atención Al padre del niño Que me envió El audio ayer Reenvíame O sea Ponme aunque sea un hola Para yo colocar eso ahorita Porque Que Wow Que lindo Que bien Que bien Que hermosura Bueno Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Sus pecados Dice el libro De los hechos De los apóstoles En el capítulo 3 Versículo 19 Si no haces Lo bueno Lo positivo Por lo menos Trata de no hacerlo malo O no hacer las cosas malas O negativas Vamos a dedicarle hoy El programa A las personas A las personas Que lleven Como apellido Domínguez Es usted Apellido Domínguez El programa Está dedicado Precisamente Para usted En este día Creo que es miércoles Hoy ¿Verdad que sí? Miércoles 29 ¿Eh? Están casi Cobrando Los que cobran mensual Ay padre amado Entonces quiero saludar Elegí tres personas Para saludar En este día La profesora Nereida Aquino Mi amiga Panita Full Sí señor Para Eduardo Familia Quiquilo Es mi hermano Un líder Definitivamente Un líder talentoso Y uno de los Uno de los políticos Más queridos Allá en Villahermosa No le estoy diciendo Que todo el mundo Lo quiere Porque hay gente Que hay que resolverle Si o no Entonces le cogen odio Pero De los políticos Que usted puede solicitar Siempre Y va a estar ahí Eduardo Familia Quiquilo Mi hermano Y al pastor César Carreño Son las tres personas Que elegí Para saludar En este día Me voy De inmediato Con la lectura De los ¿Cómo se llaman? Los resúmenes De noticias Déjame ver Esto tiene una lentitud Aquí está Aquí tengo el resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa Miércoles 30 Marzo 2022 Llega a nombre Del regidor Mártires Castro Y el vocal Manuel Producto Ah me dicen Radamés Ofrezco Me dio Me dicen Radamés Evaristo Y mucha gente Que hoy estamos a 30 Ah pues hoy ¿Qué cobramos? Ay bendito Ser Santísimo Si es verdad Ayer estábamos a 29 Es que yo no cobro En parte Debe ser Por eso Resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa Miércoles Treinta Si hombre A nombre del regidor Mártires Castro Y el vocal Manuel Producto Felaro Y el ministerio Sifan Realizan desayuno Conferencia Para pastores Manifestantes Causan destrozos En el aeropuerto En el aeropuerto En Haití Otra revolución Tecnológica Sin precedentes Moderno sistema De chip Reemplazaría Los celulares Y será útil Y será útil Para la salud Este fue el resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa A nombre del regidor Mártires Castro Y el vocal Manuel Producto Vamos a seguir Entonces Vamos a ver Si aparece Pocho Por acá Donde está Aquí está Pocho Dice Un hombre Mata machetazos Dos niños Y deja herido Al padre de estos Y a otro niño De tres años Hay noticias Que uno no quiere Ni leer Pero Da un compromiso Vamos a ver Franklin Cordero Aparentemente No me ha enviado Nada Franklin Cordero Si si ya No me escriban más Ya Ya es treinta Perdónenme Perdónenme Si Recuerden que cumplí Cincuenta y dos El sábado Eh Bueno No veo entonces De Franklin Cordero De inmediato Procedo a leer El resumen Que me envía Mártires Resumen de Mártires Noticias y más Para la revista Informativa A nombre del Consorcio Empresarial F y G Préstamos fácil Y sin mucho papeleo Se encuentra Bajo arresto Un hombre que confesó Que había ultimado A su amante Con un disparo De escopeta En la cabeza Por motivos Apasionales El hecho ocurrió En el distrito Municipal De las lagunas De las lagunas De nisibón Provincia La altagracia La procuraduría Especializada De crímenes De crímenes Y delitos Contra la salud Pedesca Informó Que se incautaron De diez mil Cuatrocientos Medicamentos No aptos Para el consumo Humano Incautado En el municipio De Moca En la provincia Espayate En una propiedad Del diputado Por el partido Revolucionario Moderno José Miguel Ferreira Torres Jan Alain Rodríguez Pasado Procurador General De la república Dijo Que en su contra No se busca Hacer justicia Sino cometer Actos De venganza Este fue El resumen De mártires Noticias Y más Para la revista Informativa Nombre del Consorcio Empresarial F y G En la voz De Braulio Mejía Siete de la mañana Con siete minutos Gracias Por estar Con nosotros Muchas Muchas bendiciones A todos aquellos Quienes están en sintonía A esta hora Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves En la clínica Canela uno Los martes En el buen samaritano Llámalo Al ocho veintinueve Ocho ochenta y uno Noventa y siete Ochenta y nueve Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza artesanal Antiguo mercado Municipal Ramona Restaurante Sabor Criollo Para almorzar O cenar Frente a las cálidas Aguas del mar Caribe En Caleta Pescado Lambí Pastas Camarones Mofongo Ramona Restaurante Llama Y reserva Y reserva Al ocho veintinueve Cinco sesenta y nueve Noventa ochenta y tres Ocho veintinueve Nueve cuarenta y tres Veintiséis Cero cuatro Implanten Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis en general Prótesis Sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E implantología oral Calle Francisco del Castillo Márquez Número cuarenta y ocho Segundo nivel Local Dos C Teléfono Ocho cero nueve Nueve treinta y seis Cincuenta y cinco Treinta y nueve Laboran De lunes a viernes De nueve de la mañana A doce del mediodía Y de dos a seis de la tarde Sábados hasta el mediodía Implanten Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos e inversiones Cedeño La verdadera opción Cuando de préstamos Hipotecarios Se trata Préstamos con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Calle C Número dieciséis Villa España Con teléfono Ocho cero nueve Dos veinticuatro Cincuenta y ocho Cero uno Seguimos A nombre de Andima Travels en Consulting Tu agencia de viajes Tu amiga fiel Con teléfono Ocho cero nueve Tres ochenta y cuatro Cuarenta y dos Treinta y nueve Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis A veintidós Cero nueve Ubicada en la Eugenia Miranda Casi esquina Diego Ávila En esta ciudad De la romana Los puede buscar En Instagram Y se entera También de todas Las facilidades Vámonos para Turquía En septiembre Diez días Ocho noches Allá en Turquía Entre Asia Europa Paseando Visitando Interesantísimos lugares Y si quiere Un destino turístico Aquí en el este Hay muchísimo Ahora para Pasar la Semana Santa Llame los números Antes indicados Recuerden que aquí Yo no puedo escuchar Audios ¿Verdad? Lo hemos dicho Varias veces Vámonos entonces A ver cómo está Nuestra nación Parte del panorama De la República Dominicana Veamos Dice un audio Debeló el fraude Con el Bolo 13 En sorteo De la Lotería Han pasado Poco más De nueve meses Desde que el Bolo 13 Comenzó a girar En la tómbola De la justicia Dominicana E hizo comparecer Ante ella A más de una decena De presuntos Involucrados Por planear Un fraude En el sorteo De la Lotería Nacional Y hasta ahora Nananina Luz María Aplazan para el jueves Audiencia Revisión Medida de coerción Contra implicados En el caso Coral 5G El juez Del primer juzgado De la instrucción Del Distrito Nacional Raimundo Mejía Aplazó para el próximo jueves A las dos de la tarde La audiencia De conocimiento De revisión obligatoria De la medida De coerción Contra los doce Implicados En el caso Coral 5G Por motivos De tiempo Este Raimundo Creo que es De aquí De la Romana Si el hijo Del doctor Mejía Que bueno Que bueno Que nuestra gente Siga hacia adelante Si AstraZeneca Se blindó Con el contrato Bueno El contrato Que generó Las recientes Quejas Del presidente Luis Abinader Sobre el incumplimiento Por parte De la farmacéutica AstraZeneca En la compra De vacunas Contra el COVID-19 Contiene cláusulas Que al aceptar Las el gobierno En el 2020 Ahora le atan De manos Para tener éxito En un arbitraje Internacional Sitúan En 72.3 millones La disminución Fondos Pensiones La coalición Por la seguridad Social Digna Y el observatorio Nacional Para la protección Del consumidor Denunciaron La sustración De 72.3 millones De dólares Desde febrero A los afiliados De las administradoras De fondos De pensiones Qué malo Desaprensivos Rompen cristales De cinco autobuses En el corredor De la charles De gol No bien pasaron Veinticuatro horas Desde que las autoridades Encabezadas Por el presidente De la república Luis Abinader Inauguraron El corredor De la charla De gol Ya cinco De sus autobuses Están fuera De servicio Tras ser apedreados Por desaprensivos El COE Mantiene nivel De alerta En catorce Provincias El centro De operaciones De emergencias COE Mantiene el nivel De alerta A catorce Provincias Del país Por posibles Crecidas De ríos Arroyos Y cañadas Así como Inundaciones Repentinas O urbanas Jan Alain No es justicia Es venganza Magistrada Jan Alain Rodríguez Pasado Procurador General De la república Dijo que en su contra No se busca hacer justicia Sino cometer actos De venganza Bueno Propósito Tres meses más Para el ministerio Público Seguir investigando Jenny Berenice Señala Jan Alain Rodríguez Y Forteza Y Barra Como los responsables De intimidar Testigos Desde la cárcel Aunque ya el ministerio Público Había adelantado Que varios de los Imputados En el caso Medusa Estaban intimidando A los testigos Desde las cárceles No fue hasta El martes Que la magistrada Jenny Berenice Reynoso Lo señaló Por su nombre Y apellido Así más o menos Está nuestro país Melisa Comercial La verdadera Amiga del hogar Que tiene precios De madre y padre Todo el año Ubicada en la Santa Rosa Casi esquina Gregorio Luperón Luperón Casi esquina Santa Rosa Ahí hay cuatro niveles Donde usted puede conseguir En electrodomésticos Todo Todo lo que pueda Buscar O necesitar Marcas Marcas Precios Calidad Y garantía Las atenciones De Don Melido Mercedes Su amada Querida Y distinguida Esposa Esther Y sus colaboradores Melisa Comercial En la revista Informativa Te presenta El ámbito El ámbito Internacional Rusia Promete Reducir Su ofensiva En Kiev Tras negociaciones Significativas Con Ucrania Fiscalía Estatal De Nueva York Pide aplicar Comparecencia De Trump Jair Bolsonaro Es dado de alta Tras una noche En el hospital Pedro Castillo Sobrevive a pedido De remoción En congreso Extradición De Hernández Tiene que ver Con impunidad En la región Dice el ex jefe De la misión De la organización De estados americanos La variante De Omicron BA.2 Ya supone Más de la mitad De los casos En los Estados Unidos Y En lo de Los deportes De Chireno Tenis El Palacio del Tenis En esta ciudad De la Romana Y en todo el este Del país Con un local Que vale por tres Está ahí Donde Braulio En la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajuil Lo relacionado Al beisbol Lo presenta Arturo Valerio Trabajador Trabajador Incansable Siempre Con la gente La garganta No está muy buena Hoy Vamos a ver Elvis Chireno Tú sí sabes De tenis Papá Veamos entonces La Universidad OIM Y Delfines Abren la tercera jornada De la Liga Dominicana De Fútbol Luguelín reclama Arreglo de pistas El velocista Y medallista Olímpico Se refiere a las del Estadio Félix Sánchez Y la pista De entrenamiento El Comité Olímpico Dominicano Celebra hoy Miércoles Asamblea General Ordinaria Javier y Bello Ganan oro En boliche De los Juegos Militares Anuncian sexta gala De reconocimientos Del tenis Dominicano ¿Qué más tenemos? Sergio Alcántara Pasa de los cachorros A las diamantinas De Arizona Memphis Supera a los Golden State Warriors El hit Releva A los Celtics Y Yoki Hace triple doble En el triunfo De Denver Nuggets Hasta aquí Este resumen De noticias De la revista Informativa En la voz De Braulio Mejía Vamos de inmediato A nombre de Autotalleres Repuestos Y Centro de Gomas Nuevas y Usadas Sandy Y también De Car Wash El Garaje Ubicado allá En el sector De Villa Progreso a la lectura De algunos Mensajes Enviados Al Whatsapp De la voz De Villahermosa Vamos a ver Precisamente Alguno de estos Mensajes Que tenemos Pero precisamente El equipo político Del regidor Sandy Constanzo Invita a todas Las mujeres De Villahermosa A formar parte Del programa Mujeres Enfocadas Proyecto Será auspiciado Por Prosolis Desde su programa Súperate En dicho programa Se formarán Las mujeres En gastronomía Belleza Uñas acrílicas Faciales Tapicería Y otros Dicho programa Será coordinado En el municipio De Villahermosa Por la licenciada Belkis Medina El lanzamiento De este programa Se realizará El viernes Uno de abril Pasado mañana Cinco de la tarde Con la presencia De una comisión De Súperate Y el director Provincial De bancas Solidarias El licenciado César Marius Esta última institución Va a otorgar Pequeños préstamos A las graduandas Del programa Que decidan Emprender Algún proyecto Comercial Puede llamar Para más informaciones Al ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Noventa y tres Veintiséis Importante información Esta Ojalá pueda Ser aprovechada Por muchas mujeres Que antes de seguir Leyendo Ayer Mientras caminaba O me desplazaba Por algunas calles Del sector De Villa Progreso Después se quejan Pero yo no sé Cómo usted Madre Cuando ya su niña Comienza a desarrollarse A crecer Y ya se le ve El triangulito Ahí ¿Ves? Buchuito Que está embotonando Y usted la viste Con unos pantaloncitos Pegados totalmente Que parece la piel Y hasta Los fines de semana Usted no la puede ver Que a esas niñas La mandan a comprar A esos colbados Solas Donde hay un grupo De vales Bebiendo Vapeando Drogándose Fumando Y haciendo de todo Pensando No se sabe Cuántas malicias Con razón Hay tantas niñas De doce De trece Catorce Y quince años Preñadas Ahí en Villahermosa No solo en Villahermosa Hablo de Villahermosa Porque Allí es que vivo Y lo veo Pero en muchísimos barrios Que está pasando Óigame Póngale atención A su hija Vista a su hija De manera decente Porque usted está provocando También una situación Indeseada Oh Dios mío ¿Qué me dice aquí? Tengo esta cédula Bueno Eso ¿Por qué no la envían aquí Hermano? Envíenmela a la emisora Saludos César Gómez Saludos César Gómez Si yo ese teléfono Hasta las doce de la noche Todavía me están llamando El camión de la basura Tiene más de quince días Que no pasa por la calle Del cuartel Tenemos basura Que eso no tiene madre Explíqueme de cuál cuartel Y cuál de las calles ¿Eh? Explíqueme de cuál cuartel Y cuál de las calles Porque quince días Más de quince días Ahora ahí por la Vilgra Déjeme chequear eso Buen día Braulio Dios le bendiga A su compañero de trabajo Que el Señor le bendiga siempre Gracias Ángel Sigue diciendo acá Buenos días Braulio Saludos para Riquero y Trinidad De parte de Gabriel Hoy es treinta de marzo Sí, ya eso lo dije Le quieres Oh, bien Sigue con el treinta Ok, cuando ahorita dije veintinueve Bien, 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 bien Gracias, gracias, gracias Gracias Déjame ver si hay algún mensaje más Este es mío Gracias Ay, chica, chica Una mujer muy valerosa Allá en Villahermosa Siempre que le comunicamos Algún inconveniente Algún reporte Sobre la energía eléctrica Está presta A brindar Los mejores servicios Con la comunidad En ocasiones No puede lograr Todo lo que quiere Porque muchas cosas Cosa no depende De ella Eh, dice Sí, claro Sí, después le echan La culpa Que las autoridades No hacen nada Pero si usted como padre No cumple Con su deber Después no debe estar Quejándose Y buscando culpables No, pero ¿y por qué borraste, Raulín? Esa información me llegó Ahora Trata de ver si tú me la enviaste También en aquel entonces Hijo mío Que yo aquí En este programa Creo que no he tenido Angurria con nadie Yo que tú sea de un partido Y yo de otro Yo no tengo problema con eso Yo lo que pueda resultar En beneficio de Villahermosa Lo he anunciado Inclusive Me han dicho cosas Eh, por eso mismo Por actuar así Se me ha tildado Hasta de pirata Político Pero yo si Conviene a Villahermosa Lo anuncio No importa Que me lo envíe Así que trata De ver bien Mi amor En mi corazón Mi manito lindo Lo que tú me vas a escribir ¿Oíste? Sí, ¿qué pasó? No, audio no me envías Arréglalo bien Pero claro Si me la enviaste En aquel entonces Y yo no lo leí Debe Por algo fue Pero no De que Porque sea esto Aquello No, no señor Y esa información Repito Es de importancia Para las mujeres De mi municipio Bueno, un saludo A todos los niños Bueno, creo que hoy Las escuelas públicas No estarán impartiendo docencia Tampoco En las escuelas públicas Pero Eh, lo que van A su centro educativo Un saludo muy especial Para ustedes Y recuerde Que Roberto Vergal Eh, pone a disposición De todos los padres Y madres El transporte escolar Sin fe Es imposible Agradar a Dios Sobre todo Si estudian En el centro Eugenio María de Hostos Puede llamarlo Al ocho Veintinueve Tres cuarenta y cuatro Cero ocho Cincuenta y cuatro Transporte escolar Sin fe Es imposible Agradar A Dios A la romana A la romana Llegó el más grande Bueno y al mejor Precio El mejor sándwich De la bolita Del mundo The Garden Sandwich Desde Orlando Florida Si, ya está aquí en la romana Ahí en Oasis Food Park Que está cerquita De usted En la Francisco Richez Número cuarenta y cuatro Teléfono y Whatsapp Ocho veintinueve Tres treinta y uno Treinta y dos Dieciséis Si está fallando tu computadora Lenta Tiene virus Y no funciona Pici Proc La repara Tienes un espacio Para impartir Cursos de computadora Veinte máquinas Y solo quieres tener internet En quince o en cinco Pici Proc Coordina todo eso Virus Formateo Respaldo de datos Instalación de redes Si quiere manejar su negocio De una manera organizada Ellos le hacen programas especiales Ya sea financiera Un centro educativo Una escuela de idiomas No importa Llame al ocho cero nueve cinco Cincuenta ochenta y cuatro Cincuenta y cinco Bueno a nombre de autotalleres Repuestos Y centro de gomas nuevas y usadas Sandy Y el Car Wash El Garaje Allá en Villa Progreso Hemos dado lectura En esta primera parte A Whatsapp O mensajes enviados Al Whatsapp De la voz De Villahermosa Paso Viro Expreso Romana Pioneros en el transporte Desde mil novecientos ochenta y uno Unidades en óptimas condiciones Choferes y cobradores Decentes y uniformados Brindando calidad Servicio y respeto Al pasajero Envío de paquetes Salida de unidades Cada treinta minutos En la gallera Con avenida Breula Romana Jacinto de la Concha Esquina Garacas Y frente al hospital Darío Contreras Ocho cero nueve Cinco cincuenta Treinta y tres Veintiocho Ocho veintinueve Dos veintiuno Noventa cero ocho Doctor Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano del colon Rectuiano Que trate el cáncer De colon Sangrado Verrugas anales Hemorroides Pístula Fisura anal Colonoscopía Cirugía general Llámalo al ocho veintinueve Dos veintitrés Veintiséis Ochenta y nueve Doctor Ramón Yasmarí Ramos Cada martes En el hospital El buen samaritano Seguimos Hoy no podrá estar Con nosotros El doctor Juan José De la Cruz Kelly Esperamos que Dios Todopoderoso Le dirija Y le guía Bueno Me están solicitando Otra vez El número Con relación La actividad De todas maneras Será el próximo viernes A las cinco De la tarde La actividad Déjame buscar Por acá Para que Escriban O anoten El número De teléfono Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Noventa y tres Veintiséis Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Noventa y tres Veintiséis Dice que el equipo Del regidor El equipo político Del regidor Sandy Constanzo Invita a todas Las mujeres De Villahermosa A formar parte Del programa Mujeres Enfocadas Proyectos Auspiciado Por ProSolis Desde su programa Súperate Entonces El lanzamiento De este programa Será el viernes A las cinco De la tarde Ahí Bueno A propósito Ojalá Y Sandy Estuviera O la persona Que me envió El mensaje Porque creo Que no dice No No dice el lugar O si No No dice el lugar Pero el número De teléfono Es Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Noventa y tres Veintiséis Por cuarta vez Ocho cuarenta y nueve Dos cero seis Noventa y tres Veintiséis Ahí está Para las que puedan O estén interesadas En esto Bueno Modesto Canelo Yo le reenvíe Las fotos Le reenvíe El mensaje A nuestro amigo Ramón Rosario Y me dijo Que estaría Dándole seguimiento A ese caso Vamos a ver Si puede ser Si Atención Sandy O cualquiera Del equipo político De Sandy Constanzo Donde será Esa actividad Del próximo viernes Y el viernes El viernes También Pero en horas De la mañana La fundación Que dirige El doctor De la Cruz Estará realizando Un operativo médico Raulín Atiende La fundación Y centro médico Fe y esperanza Invita a su gran operativo Médico variado Será gratis En la iglesia De Dios Pentecostal Clínica del alma Donde la pastora Altagracia Herrera Un evento Que reúne Las principales Instituciones Y autoridades Comunitarias A favor de la salud De Villahermosa Habrá servicios De consultas Especializadas Examen visual Computarizado Papá Nicolau Además Medicamentos Gratis Para la hipertensión La diabetes Colesterol Asma Anemia Y mucho más Ya usted sabe Desde las 8 de la mañana Pasado mañana Viernes Hasta el mediodía Eso es en la calle Jamaica Próximo a la escuela De la lechosa Allá en la lechosa Ahí está Ese operativo médico Auspiciado Por la fundación Y centro médico Fe y esperanza Que dicho sea de paso Debo comunicarles A todos ustedes Que esa fundación Y centro médico Fe y esperanza Está a dos esquinas De la escuela Concepción Bona Brindando servicios Y consultas Las 24 horas Los 7 días De la semana Consultas médicas Especializadas Visuales Y hasta servicio A domicilio Repito A dos esquinas De la escuela Concepción Bona Con teléfono 829-287-7891 A cargo del doctor Manuel de la Cruz Para que usted pueda Beneficiarse En cuanto a la salud Con esta fundación La participación del doctor Juan José de la Cruz Que él y cada día En este espacio Es a nombre de Letrax Vaes Publicidad Un mundo de ideas Con colores Letreros lumínicos Letras en alto relieve En acrílico Neón LED Rotulación de vehículos Bajantes Vallas Y soldadura En general Son expertos En letreros publicitarios Llámelo Al 829-405-5553 O al 829-230-6946 Letrax Vaes Asimismo Aparece en Facebook Están en la calle De número 35 Villa Hermosa Muy bien Dice Los servicios De nuestro país Un desastre ¿Cómo va a ser Que hay una avería A las 6 de la tarde Uno tenga que amanecer Sin energía eléctrica No obstante a eso Desde el domingo Estamos con ese problema Juan López Presidente de la Junta de Vecinos El Desarrollo Bueno Hemos tratado de que Eso se resuelva Hablé con Chica Inclusive Ella Con muy buenas atenciones Aunque yo le había escrito Desde anoche Precisamente El último mensaje O el más reciente Que usted me había enviado Se lo había comunicado Y muy temprano Ella me comunicó Que ha hecho Todo lo posible Para que eso Se resuelva Esperamos que Entre hoy y ya Ojalá Pueda tener solución A ese impasse Tenemos ayer Precisamente Otra vez Mientras estaba por ahí Por la parte norte De Villa Progreso Eso es un desastre Ver el tendido eléctrico Encima de una mata De aguacate De una mata De jovo Con un palito sencillo Es un desastre Realmente La situación energética De gran parte De gran parte Del municipio De Villahermosa No sé Hasta donde Ha quedado El levantamiento Que nos habló El amigo Heriberto Sánchez Cómo está eso Si ya se hizo También el trabajo Para ver Qué empresa Se va a encargar De la colocación De los postes Del tendido eléctrico Que lleva Villahermosa Y cuándo Se podrían iniciar Esos trabajos Pero hay por ahí Unas áreas Que eso Eso no parece Bueno Que es En este país Realmente Dios nos ayude New System Para usted Aprender idiomas Su hijo Su hija Que puedan aprovechar El tiempo Puede aprender Inglés Francés Italiano O alemán Están en la Eugenio Miranda Número 4 Teléfono Disponible Siempre 809 422 0386 809 422 0386 Y si en algún momento Usted Se graduó De un instituto De inglés Se le ha olvidado Porque no lo practica Pues Muy pronto Tendrán a disposición Un Conversation Club Los viernes Así que prepárese Porque Pronto Se le va a estar Anunciando El inicio De ese Conversation Club Para que usted Retome Los conocimientos Del idioma Inglés Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Ubicada allá en la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 Municipio de Villahermosa Jesús Valdés Brindando un buen servicio A todos sus clientes Y haciendo de Villahermosa Un mejor Y verdadero municipio La ferretería Abreu Valdés Presente en la revista Informativa La participación Del pastor Hilario Valio Díaz Chelo Muy buen día Braulio Mejía Morales La voz De Villahermosa Sí señor También saludos A nuestros Compañeros Carlos Javier Sánchez El hombre De Abuelo Autoimport En la curva De la Pedro Lluveres Aquí en la romana Está Abuelo Autoimport Saludos para Denis de la Cruz Máster en Derecho Laboral Y Seguridad Social Está ausente En el día de hoy Algunos compromisos Que tuvo que atender Estará ausente Hoy y mañana Denis de la Cruz Así que saludos Para él Un abrazo Que Dios lo cuide Lo bendiga En todo lugar Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Que Dios Les siga bendiciendo De una manera abundante En este día Que Dios Nos regala Él nos ha dado La oportunidad De vivir Y disfrutar De este Miércoles Treinta de marzo Hoy es miércoles Treinta de marzo Es el octogésimo Noveno día Del año Ochenta y nueve Días transcurren Hoy Y quedan Noventa Mirá O quedan Doscientos Setenta y seis Doscientos Setenta y seis Días quedan Para finalizar Este año Y es el penúltimo Día del mes De marzo Treinta de marzo Fecha épica Fecha importante De la consolidación De la independencia De la república Dominicana Porque hoy es día De la batalla De Santiago La batalla Del treinta de marzo Que fue la segunda Batalla posterior A la guerra De la independencia Dominicana Que se llevó a cabo El treinta de marzo De mil ochocientos Cuarenta y cuatro Varios días Trabajando bajo Las instrucciones De Matías Ramón Meya Quien con un grupo De ciudadanos Organizó una colecta De dinero Para comprar Armas Y Y abastecerse Para enfrentar A los haitianos Invasores En ese momento Una fuerza Importante Que se armó Allá en Santiago Bajo el comando De José María Invert Que en ese momento Junto Con Pedro Eugenio Pelletier Y Fernando Valerio Ellos Se esforzaron Y así Crearon Fosos Atrincheraron La ciudad de Santiago Para Luego de conseguir Esos donativos Reitero que Prepararon Pedro de Mena Y Matías Ramón Meya Consiguieron dinero De muchas personas Pudientes De Santo Domingo Para Así lograr Comprar Armas Y pertrechos Militares Y enfrentar Al invasor Quienes Eh Avanzaban Con El general haitiano Jean Luis Pierrot Allí En esa ciudad En Santiago El general Invert Atrincheró Dicha ciudad Construyó Fosos Eh Tomó Precauciones Importantes Para ganar Una batalla Una batalla En la que Los dominicanos No perdieron Una vida Un solo herido Y no se reportaron Bajas En esa batalla Por parte De los dominicanos Con respecto A los haitianos Murieron Murieron Más de Seiscientas Personas Seiscientos Militares Haitianos Murieron Esas fueron Las bajas Que la historia Reporta Que hubo En la batalla De Santiago Y muchos heridos Y muchos heridos Y no era que Los dominicanos Eran más A pesar de que Estaban Estábamos en nuestro Territorio Estamos hablando Que los dominicanos Llegaban a mil Los militares Las fuerzas De combate No llegaban A mil Habían Cuatrocientos De infantería Cien Caballería Tres cañones Y tres fuertes Mientras que Las fuerzas Haitianas Se dice Que habían Entre diez mil Y quince mil Soldados Haitianos Y miren Que batalla Tan épica Que victoria Tan importante Tuvo la república Dominicana Muchos Poquitos Contra muchos Se enfrentaron En ese momento Y solo hubo Un herido Según reporta La historia En esa batalla De Santiago Señores Además Quiero Bendecir La vida De mi querida Hija Primogénita Hillary A él Valio Cordero Que nació En una fecha Como hoy Treinta De marzo Aquí en la romana En la clínica Canela Uno Bueno Era la única De las dos Que había En ese entonces En mil novecientos Noventa y ocho Hoy mi hija Cumpleaños Mi hija mayor Mi primogénita Mi especial Hermosa hija De la cual Estoy muy orgulloso Y verdad De que De su vida Así que La amo Mucho Mi querida Hillary Una Eh Hoy está De cumpleaños Recuerdo Con alegría Aquel día En que nació Mi primera Hija Una niña Bella Saludable Y se ha Convertido En una Joven Mujer Hermosa Inteligente Educada Emprendedora Capaz Progresista Fajadora Una joven Mujer Valiente Tenaz Esforzada De grandes Condiciones Excelente Líder Y lo Mejor Me hace sentir También Orgulloso Que es Muy buena Cristiana Que es lo Mejor Que pueda Tener Ser Cristiano A mi Lo mejor Que me puede Pasar Y que me ha Podido Pasar Es ser Cristiano Eso es Lo mejor Por encima De todas Las cosas Por encima De todo Logro De toda Buena Imagen De cualquier Labor Lo mejor Que yo tengo Es que soy Cristiano Lo demás Es secundario Y así mismo Me transmito A mis hijos A mis hijas Que lo mejor Es que sean Cristianas Y gracias A Dios Lo son Gracias por ella Ella me hizo Tan afortunado Que me inspiró A tener Más hijas Así que Feliz cumpleaños Para mi hija Hillary A el Válido Cordero Quiero Destacar Señores Hoy es Día Mundial De los Trabajadoras De las Trabajadoras Del hogar Movimientos Sociales De algunas Naciones En Que se Organizaron Incluyendo Las Trabajadoras Del hogar Consideran El 30 De marzo Como el Día Internacional De las Trabajadoras Domésticas O Trabajadoras Del hogar Precisamente Crearon Esa 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 Celebración Con la Intención De colocar En la Agenda Pública Su Situación De Discriminación Sistemática Además Tratan De llamar La Atención De los Políticos De todas La Todas Las Naciones Ante La Indiferencia Social Porque el 30 De marzo Porque en 1988 En la ciudad De Bogotá En Colombia Tuvo lugar El primer Congreso De Trabajadoras Del hogar Donde se Conformó La Confederación Latinoamericana Y del Caribe De Trabajadoras Del hogar Con Latrajo Se llama Y Ahí se Instituyó El 30 De marzo Como Día Internacional De las Trabajadoras Del hogar Como Fecha Conmemorativa Y de Reivindicación De los Derechos De este Sector Compuesto En su Mayoría Por Mujeres Pobres Mujeres Indígenas En Latinoamérica Que Precisamente Vale destacar Uno de mis Comentarios Va En el Sentido De una Disposición Que Toma El Ministerio De Trabajo O que Emite El Ministerio De Trabajo En la Que Le Da La Oportunidad A Las Trabajadoras Domésticas De Recibir Salario Mínimo Y Recibir Prestaciones Que Bueno En breve Momentos Estaré Hablando Sobre Este Tema De Las Trabajadoras Domésticas Y La Nueva Disposición Del Ministerio De Trabajo Y Tiene Tiene Ver Con Que Hoy 30 De Marzo Es Día Internacional De Las Trabajadoras Del Hogar Las Trabajadoras Domésticas Como Usted Quiera Decirlo También Hoy es Día Mundial De Trastorno Bipolar El Trastorno Bipolar También Conocido Como Trastorno Afectivo Bipolar Que Anteriormente Se Llamaba Psicosis Maníaco Depresiva Que El Trastorno Bipolar Lo que Reúne Un conjunto De Trastorno Del Ánimo Que Se Caracteriza Por Las Fluctuaciones Notorias En El Humor En El Pensamiento En El Comportamiento Incluso Hasta La Energía La Capaz Y La Capacidad De Realizar Actividades De La Vida Diaria En Aquel Que Lo Padece Aquí No Hay Datos Precisos De Personas Diagnosticadas Con El Trastorno Bipolar Pero Es Un Trastorno No Es Lo Mismo Que El Trastorno De La Doble Personalidad No Es Lo Mismo Así Que Ya Ustedes Saben Señores Son Los Psicólogos Que Trabajan Este Este Caso Del Trastorno Bipolar Saludos Cordiales También Para Otras Personas Que Celebran Cumpleaños En El Día De Hoy Además De Mi Hija Hilary Esta De Cumpleaños Francia La Fon Que Dios Te Bendiga Francia En Tu Cumpleaños Esposa De Robert Rodríguez Francia Dios Te Guarde También Anairis Ruiz Conocida Como La Bella Y Hermosa Celebra Cumpleaños La Pastoria Gloria Gloria Edwards Allí En El 10 De Cumayaza Espero Que Se Siga Mejorando De La Operación A La Que Fue Sometida A Pastoria Gloria Edwards También Saludos Y Feliz Cumpleaños Para Daisy Alberto Hija De Mi Hermana Ruth Hernández Feliz Cumpleaños También Damaris Ruiz De Los Santos Feliz Cumpleaños Para Ella En El Nombre De Jesucristo En El De Ayer No Pude Estar Con Ustedes Y Envío Saludos Para El Hermano Eustacio Cirilo De La Cruz García Hermano Kiko Quien Cumplió Ayer 74 Años Saludos Para Él Le Lleva 10 Años A Gloria Sánchez Si Mi Hermana Gloria Sánchez Allá En Allá En La Aviación Ella Cumplió Años Ayer Y le Envío Un Abrazo Felicitaciones De Su Cumpleaños El Pastor El Inton Solano Quien Es Presidente Actual Presidente De Felaro Estuvo De Cumpleaños Ayer Un Abrazo Para Él Saludos Para Maribel Cordero Ella No Se Pone Vieja Saludos En Tu Cumpleaños Maribel Cordero Rafael Adonis Berroa A veces Está En Sintonía Con Nosotros Saludos Adonis Para Marta Emilia Casó Que Ella Cumplió Treinta Y Tres Años Ayer Un Abrazo Y Que Dios Te Bendiga Mucho En Tu Cumpleaños En El De Ayer Veintinueve De Marzo Así Que Es Un Abrazo Para Todos Los Que Celebran Onomástico Ayer Y Hoy La Bendición De Dios Siga Con Cada Uno De Ustedes Antes de Entrar Con Los Hechos Bueno Comentar Algunas Noticias Algunas Informaciones Les Adelanté Sobre Esa Esa Resolución Que emite El Ministerio De Trabajo En La Que Establece Una Conquista Importante Para Los Empleados Domésticos No Solamente Las Trabajadoras Del Hogar Es A Los Empleados Domésticos Todos Que Le Resulta Importante Porque Las Trabajadoras Domésticas Las Trabajadoras Del Hogar No Disfrutaban No No Disfrutaban De Prestaciones Laborales Ni Tampoco De Un Salario Mínimo A La Que Ella Pudiera Reclamar Sino Que Necesitaban Trabajo Necesitaban Un Empleo Conseguían Una Casa Donde Trabajar Y La Casa Le Decía La Familia Le Decía Te O Lo Recibes O Lo Dejas Bueno Y Como Necesitaban Trabajo Necesita Trabajo Tenía Que Aceptarlo Pero Cuando Ya No Necesitaban Sus Servicios Así Lo Mismo Le Decía Mira Hasta Aquí Ya Llegamos Y Tenía Que Irse Para Su Casa Sin Un Chele Las Únicas O Los Únicos Que Tenían Estas Estas Prerrogativas De Tener Prestaciones Laborales Eran Los Empleados O Empleadas De Villas Cuando Estas Se Alquilaban O Se Alquilan Pero Si No Se Alquilaban No Tenían Derecho A Prestaciones Laborales Bueno Oigan La Noticia El Ministerio De Trabajo Ha Abierto Una Consulta Pública Sobre Una Resolución Para Mejorar Las Condiciones Laborales De Los Empleados Domésticos Según La Resolución Estos Empleados Trabajarán Mediante Contrato Que Estipulará Tiempo De La Jornada Laboral Salarios Vacaciones Prestaciones Y Afiliación A La Seguridad Social El Ministro De Trabajo Luis Miguel De Camps García Digo En Un Comunicado Que La Medida Es Parte De Las Políticas Del Gobierno Para Dignificar La Vida De Los Trabajadores Sector Por Sector En Este Momento Le Tocaría Al Sector De Los Trabajadores Domésticos O Del Hogar Indicó Que Los Trabajadores Domésticos Han Sido Grandes Olvidados Y La Iniciativa Dará Cumplimiento Al Compromiso Del Presidente Luis Abinader De Mejorar La Calidad De Vida De Este Sector Tan Vulnerable Hemos Trabajado Desde Hace Meses En Esta Disposición Para Que El Sector Doméstico Compuesto En Su Mayor Por Mujeres Puedan Contar Con La Garantía De Sus Derechos Fundamentales Consagrados En La Constitución Y En Consonancia Al Mandato Del Convenio 189 De La Organización Internacional Del Trabajo El Borrador De La Resolución Establece Que La Jornada De Trabajo Doméstico No Podrá Ser Mayor De 8 Horas Diarias Ni Mayor A 44 Horas Semanales Teniendo Entre Jornada Y Jornada Un Descanso Obligatorio De No Menos De 9 Horas El Salario No Podrá Ser Inferior Al Salario Mínimo Que Para Este Sector Dicte El Comité Nacional De Salarios Vacaciones Si Serán Aplicables Los Artículos Del Código De Trabajo En Relación A Las Vacaciones Prestaciones Laborales Establece Que Los Trabajadores Domésticos Tienen Derecho Al Pago Del Preaviso Y También Dispone Que El Consejo Nacional De Seguridad Social Establezca El Mecanismo Porque En estos Momentos No Existe Tampoco El Mecanismo Para Que Los Trabajadores Domésticos Puedan Ser Inscritos En La Seguridad Social El Ministerio De Trabajo Invitó A Los Interesados A emitir Sus Opiniones Sobre La Propuesta De Resolución En Un Período De 25 Días A Través Del Correo Consulta Pública Arroba MT punto GOV punto DO De De manera Que En Los Próximos Días Estaría El Ministerio de Trabajo Dictando Esta Resolución En La Que Los Empleados Domésticos Es decir Eso 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 Incluye A Las Mujeres Que Trabajan En Una Casa Hombres Que Trabajan Como Jardineros Que Trabajan Limpiando El Patio De Manera De Manera Recurrente Eso Eso Lo Incluye Los Que Trabajan En Villas Aunque No Se Alquilen Tendrán Que Pasar Por Ese Filtro Es Una Buena Disposición Que Refleja Humanismo En Las Intenciones De Este Gobierno Que Preside Luis Abinader Corona Lo Saludamos Eso Ahora Bien Que Se Creen Los Mecanismos Porque Entonces Habrá Un Sector Que Será Afectado Un Sector Será Beneficiado Y Otro Sector Será Afectado Con Eso Yo Creo Que Debería Crearse Una Estrategia En La Que Puede Haber Un Incentivo Cuando Ocurra Esto De Unas Prestaciones Laborales Ya Quizás Un Incentivo Que Le De Económicamente A Esa Familia Pero Puede Ser Como Se Hace Con Los Gastos Escolares Con Una Exención Fiscal En Algo Pero Se Debe Tomar En Cuenta También Esto Aunque Claro Se Cubre Un Santo También En Otro Orden Otra Noticia Importante Que Hay Que O Que Hay Que Destacar O Que Hay Que Comentar Es Lo Que Expresó El Presidente Binader Antes De Ayer Con Respecto De Que No Le Va A Pagar No Va A A A Astra Seneca Porque Esta Incumplió Contrato Y Que Tendrán Si es Posible Van A Un Arbitraje Internacional Ese es El Problema Mayor Que En Principio Se Habló De Este Blindaje Que Tiene Atra Seneca Que Buscará El Gobierno Con Con Arbitraje Internacional Comprobará Que Ese Blindaje Que Ese Blindaje Que Tiene Atra Seneca En Ese Contrato Viola Se Caiga Que Viola Acuerdos De Negocios Internacionales Que 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 Viole O Que Vaya En Detrimento De 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 Del Comercio Internacional Perder A La República Dominicana Es Lo Que Se Cree Que La República Dominicana Va A Perder Así Es Para Que Hicieran Los Medicamentos Y Que Entonces El Error Fue De República Dominicana De Hacer Ese Contrato oneroso Un Contrato oneroso Porque Como Tu Vas A Contratar De Que Si Tu Vas a Contratar Cuando Tú Puedas No Esto No Ah No Lo Iban a Estar Disponibles Pronto No Es Que Tú No Puedes Hacer Un Contrato Así De esa Manera El Error Lo Cometió La República Dominicana RD Cometió El Error En Firmar Ese Contrato Con Con Atra Senegal Ah No Porque Esto Es Lo Que Hay Si No Quédate Sin Nada Ah Por Apuro Está Bien Porque También Quizá En El Momento Había Una Premura Pero Vamos a Aceptarlo Con La Cabeza Fría Que Siempre Hay Una Salida Oye Oyente Siempre Hay Una Salida No Tome Decisiones Apresuradas Porque Alguien Te Está Apresurando O Porque Alguna Situación La Premia Siéntate Con La Cabeza Fría No Te Lleves De Lo Que Te Están Empujando No 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 Bueno Ya Hasta Aquí Los Comentarios Voy Con Los Hechos Cortesía De La Fundación Benzán Allá En La Villhermosa Fundación Benzán Trabajando Por La Educación Integral De Los Villhermos Seis Y Del Diputado Eduardo Espíritu Santo Trabajando Incansablemente Incansablemente Camión Que Ofrece Agua Gratuita A La Población En Una Fecha Como Hoy 30 De Marzo En 1844 Las Tropas Dominicanas Comandadas Por José María Invert Benzen A Las Haitianas Dirigidas Por Juan Liz Perrot En El año 1867 Los Estados Unidos Compran Alaska A Rusia Por 7 Millones 200 Mil Dólares Para El año 1971 El Presidente Joaquín Balaguer Convoca Al Palacio Nacional A Los Jefes Militares Para Presentar A La Nación Al General Retirado Elías Wessing Y Wessing A Quien Definió En Una Comparecencia Por Televisión Como Un Conspirador Empedernido Para El Año 1981 En Estados Unidos Se Realiza Un Intento De Asesinato Contra El Presidente Ronald Reagan En 1986 Linda Linda Jacobsen Una Mujer Sometida En Londres A Fecundación In Vitro Da Luz Quintillizos En 1998 Las Empresas Tabaqueras Pagan A La Administración De Estados Unidos 78 Billones De Pecetas Para Evitar Las Indemnizaciones Que Exigen Los Fumadores Por Los Perjuicios Del Tabaco A La Salud En El Año 1998 Nace La Romana La Niña Hilaria Valio Cordero Hija De Hilario Valio Díaz Y Nelsi Elenia Cordero Albulquerque Y Finalmente En El Año 2006 Tal Día Como Hoy Un Estudio Revela Que El Aire Sobre La Antártida Se Calienta Más Que La Media Global Lo Que Podría Explicar Por Que Los Gases De Efecto Invernadero Tienen En Esas Latitudes Un Mayor Impacto En Comparación Con El Resto Del Planeta Hasta Aquí Las Efemérides Recuérdenlo Bien Cristo Viene Pronto Continúen Con La Revista Informativa Te Doy Gracias Mi Señor Por Brindarme Tu Perdón Me Has Llenado De Alegría Y Tú Me Diste Salvación El Sindicato De Choferes Y Empleados De Microbuses Sichoén Se Regocija Junto A Su Pueblo Celebrando Los 39 Años De Su Fundación Con Una Gran Cantidad De Premios Para Sus Usuarios En Agradecimiento A La Fidelidad Mostrada Durante Todos Estos Años Ven Y Celebra Con Nosotros Este Sábado Cinco De Marzo Desde Las Cuatro De La Tarde En La Esplanada De Nuestra Terminal En La Romana Con El Poderoso Mensaje Del Apóstol Y Pastor Rolando Betivier Y En Los Cánticos Maura Telemaco La Adoradora Adriana Green Y Sabina Félix Pide Tu Boleto Y Participa En La Rifa Donde Sortearemos Un Carro Cuatro Motores Una Pasola Y Decenas De Electro Domésticos Gózate En El Señor Gana Y Celebra Con Nosotros Los 39 Años De Sichuan Un Expreso Hacia El Futuro De Chireno Tenis Tiene Mercancía Nueva Con Grandes Descuentos En La Mercancía Nueva De Chireno Tenis Ubicada En Dos Sucursales Gregorio Luperón Número Ciento Treinta Y En Ficha Nazaret Y La Avenida Santa Rosa Número Ciento Treinta Y Se Chireno Tenis Full De Mercancía Descuentos Especiales De Chireno Tenis Donde Tú Armas Tu Pinta Paso Miro Expreso Romana Los Pioneros En El Transporte Desde 1981 Para Viajar A San Pedro De Macorís O Santo Domingo Con Más Calidad Mejor Servicio Mayor Economía Y Mejores Atenciones Salida Cada Treinta Minutos Envío De Paquetes Y Valores Ubicado De Manera Céntrica Para Su Mayor Facilidad En La Gallera Con Avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto De La Concha Esquina Caracas En La Zona Oriental Frente Al Hospital Darío Contreras Teléfonos 809 550 33 28 8 29 2 21 9008 Asomiro Expreso Romana Tu Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo lo que usted necesita y algo más. Por eso a la hora de comprar sus útiles deportivos hay un solo lugar. Boutique El Tommy Claudia. Útiles deportivos como bates, guantes, bolas de softball y baseball, guantilla, muñequera, casco protector, bicicleta, pasamontaña. Además, ropas de vestir, tanto casual como deportiva y mucho más. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 62, en la aviación. Info, 829-329-8900. El Tommy Claudia. Boutique. Ya abrió sus puertas, autoservicios Sánchez, cambio de aceite, filtros, mecánica ligera, grasa para transmisiones mecánicas y automáticas, diferenciales, todo tipo de seguros para su vehículo. Lo continuamos, señoras y señores, su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día, recordando que si usted es apellido Domínguez, el programa está dedicado a usted. Quiero saludar, o estamos saludando durante todo el programa, allá en Villahermosa, la profesora Nereida Aquino, Eduardo Familia, y aquí en La Romana, el pastor César Carreño. Se le ha extraviado la cédula de identidad y una cartera específicamente al joven Sadiel García de Asa. Si alguien ha encontrado esa cartera con los documentos de Sadiel García de Asa, puede llamarlo al 829-356-7077, por favor. Quiero recordarles sobre Aguedo, alta costura, más que una sastrería, especialidad en la confección de chacabanas, trajes para caballeros, uniformes empresariales, y todo tipo de prendas de vestir a la medida, con los más altos estándares de calidad. El principal objetivo de ellos es hacerles saber que su ropa es su segunda piel, ubicados en la Gregorio Luperón, número 87, sector Lachel, teléfono 8096-6173-87, Aguedo, alta costura, y los productos Atomy. Recuerde usted que son los mejores para la salud y para la belleza. Esta semana les menciono sobre los probióticos Atomy y el ginseng rojo coreano, dos medicamentos muy buenos, y que usted puede adquirirlos llamando a Dalila al 829-359-3100, en horario de oficina al 809-550-5317, o dirigiéndose personalmente a Inversiones Yostar ahí en Villaverde. Melisa Comercial, la verdadera amiga del hogar, con precios de madre y padre todo el año, ubicada en la Santa Rosa, casi esquina Gregorio Luperón. Luperón, casi esquina Santa Rosa, las atenciones de Don Mélido Mercedes, su amada, querida y distinguida esposa Esther, y sus colaboradores con Gilla Lacoyana. Presente en la revista informativa, la participación del jefe del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en todo el país, Carlos J. Sánchez. Gracias, licenciado Braulio Mejía Morales, la voz auténtica, la voz original, la voz sin copias de Villahermosa, Braulio Mejía Morales. Y ahora, desde el corazón del ayuntamiento, él sigue trabajando en pro y en favor de esa comunidad. Buen día para el pastor, licenciado Hilario Valio Díaz. Así es. Sigue trabajando allí en la calle 17 del populoso sector del Pica Piedra, ahí él está junto a su esposa y un gran equipo, allí todos los que se necesitan, lo que hay que hacer en favor de la comunidad, en la iglesia Piedra del Ángulo. Quiero aprovechar para saludar, bendecir a mi sobrina Hillary, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchas felicidades, ya toda una mujer casada, con hijos, qué bien, una profesional, qué contable. Sí, como ya le decía a Evelyn, 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 Evelyn. Saludos para ella, esperamos que la pase bien al junto de su familia, hoy que está cumpliendo un año más de vida. Muchas bendiciones para el doctor Juan José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral, Seguridad Social, y otras especialidades con él, JL Marte, cronista deportivo, al pastor David Antonio, que sigue ampliando el templo, mansión de Dios, que está ahí en la calle Tiburcio Mía López Quina, Eugenio, a Miranda, para seguir llevando el mensaje de salvación en ese populoso sector de esta ciudad de las Romanas, que tiene tantas necesidades, y qué bueno que se enciende una luz de la palabra de vida, para que siga llegando a todos esos ciudadanos que viven ahí, que convergen en todo ese sector. Muchas bendiciones para todos. Quiero bendecir a todos nuestros amigos, hermanos, choferes, que desde muy temprano están listos para interconectar al empleado con el empleador, hacer posible que las personas puedan llegar a tiempo, a su trabajo, a dinamizar, porque usted consume todos los días y tiene que producir para poder sufragar el consumo de lo que usted a diario, pues, tiene que gastar. Y la única forma que existe es haciendo las cosas correctas, trabajando bien y manteniéndose en forma. Quiero bendecir a mi querido Manuel Cordones Roche, Manuel Plowell, a su distinguida esposa, a los que están allí en casita, saludo a ustedes, el altruista Manuel Cordones. Él no descansa, siempre está activo, trabajando por aquellos que necesitan ese apoyo, esa mano amiga. Y qué bueno es cuando nos dejamos sentir, nos dejamos usar para las cosas positivas que tiene cualquier persona que en un momento determinado requiera de unos de nosotros. Quiero informarle, por esta vía, que la Tercera Iglesia Apostólica y Misionera, Juan 3, Juan 8, 36, estará efectuando un gran sorteo pro-instrumento de la Iglesia. Eso será, hay una estufa de 20 pulgadas, el segundo premio un abanico de pedestal, y el tercer premio una olla de presión, ahí está, eso será para el 22, domingo 22 de mayo, del corriente año en el que estamos, allí en el sector de Sánchez, Villa Hermosa. Si usted quiere colaborar, Carlos Narrable, que pertenece a esa congregación, está disponible, son sólo 100 pesitos, y usted puede ser parte de ese gran sorteo, pero sobre todo colaborando para que se pueda seguir haciendo ese trabajo bonito que han venido desarrollando la Iglesia de 836. Muchas bendiciones a todas esas amas de casas que están ahí, que ya por asunto de edad, algunas no laboran, otras que son parte de la crianza de los hijos, y no pueden en este momento hacerlo. Muchas bendiciones para ustedes, esas oficinistas que siempre tienen que estar en el corre-corre, ese diario vivir, vemos como muchas mujeres se levantan tempranito, llevan el niño donde la mamá, donde el lugar donde lo van a cuidar, y ellas salen entonces por otra vía a correr. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Es un sacrificio, pero es parte de ese resultado que la misma vida nos permite hacer, y que hay que aprovecharla. Señores, el día de hoy, otra vez, se para la docencia en lo que tiene que ver las escuelas públicas del país, producto de otra protesta, ya a ley de una semana, menos de una semana, la otra fue el viernes pasado, la ADP, la Asociación de Profesores, sigue reclamando que el acuerdo que se hizo, ellos lo notificaron el 14 de febrero de este mes, de este año, porque el acuerdo que se llevó en el mes de junio del año pasado, ellos estuvieron esperando que se cumpliera, y no ha sido así, y entienden que la forma de ellos lograr su meta es seguir parando la docencia, para que el Ministerio de Educación pueda hacer de que ellos reciban ese 25% que han estado reclamando, y que entienden que es justa la petición que están haciendo. Papá Dios, nos ayude, en este impasse, supuestamente está previsto, mañana 31, una reunión conversatorio, para ver si es posible que se pueda llegar a algún acuerdo, y de esa forma que nos sigan, que nos sigan los niños, los adolescentes, los jóvenes, perdiendo más docencia. Esto parece en unos puntos de no acabar, al final siempre tendremos que decir lo mismo, quienes continuarán sufriendo serán los estudiantes, con tantas debilidades que tiene nuestro sistema educativo, sobre todo de esa parte baja de la educación pública de nuestro país, no todos tienen la parte económica de llevar a sus hijos a una buena escuela, a un buen colegio, a un buen lugar, y tienen que estar a la merced de lo que pase, de lo que se entremeta en medio del proceso de educación, y si dos días, un día, un mes, una semana, pues hay que tomarlo así, y ya eso no se retoma, eso hay que continuarlo, y es la alta preocupación. Permita Dios, permita Dios que mañana, 31, en esa reunión, se pueda, se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio, de las partes, sobre todo lo que reclama, la asociación de profesores, y que de esa forma, y que de esa forma, pueda haber un resultado que sea positivo, para la educación, y por ende, para los estudiantes, Dios nos ayude, a salir, de ese grave problema, y lo ponemos de esa forma, porque, sabemos cuáles son los números, que tiene la educación en la República Dominicana, ni hablar, con otros países, como Costa Rica, Venezuela, Colombia, que aunque son países, que aparentemente son, con muchas debilidades, pero su sistema educativo, se puede decir casi blindado, eso no se toca, los muchachos salen sumamente preparados, los muchachos, hasta aprenden otro idioma, y todo eso, va a fortalecer, el compromiso, del Estado, con la sociedad, y eso es lo que necesitamos, tiene que haber, una pronta intervención, del licenciado Luis, Abinadel Corona, como el presidente, del Poder Ejecutivo, y del pueblo dominicano, tiene que haber, una intervención, del Poder Ejecutivo, si el Ministerio, de Educación, por algunas razones, no puede llegar, a algún acuerdo, debe sentarse, el Poder Ejecutivo, porque la necesidad, de la educación, es muy alta, en este país, muy alta, y si, se deja correr, y viene, no, que mira, que se fue, abril, viene Semana Santa, se perdió un mes, cuando te venga a abrir los ojos, el año escolar se acabó, y que fue, no, ya se acabó, hay que promoverlo, hay que decirle que sí, hay que pasarlo, pero, como están esos muchachos, subiendo cada perdaño, de la educación, cual es, el nivel de garantías, que tienen ellos, si hay jóvenes, que terminan el bachillerato, y hasta su nombre, lo escriben con falta, ortográfica, entonces, esa es, la preocupación, de muchos, lo que se está viviendo, esperemos, en nuestro Dios, que mañana, jueves, se pueda llegar, a un acuerdo, entre la asociación, de profesores, y, el Ministerio, de Educación, de esta, amada, República Dominicana, Dios nos ayude, señores, quiero, como siempre, agradecer, a Cositas Bebé, todo lo que usted quiera comprar, para niños, niñas, desde cero, hasta doce años, ahí está el licenciado, Estarling Javier, acompañado, su esposa, Chelani, son unos profesionales, así, como usted lo escucha, Estarling Javier, no solo es, abogado, sino que también, en aquellos tiempos, estudió, la famosa, mercadotecnia, donde, desarrolla, habilidades, para que usted pueda, comprar, mucho más barato, pero también, que usted se dé cuenta, que los precios, son competitivos, ahí en la bienvenida, crea la esquina, Enriquillo, ahí está, Cositas Bebé, para servirle, la bandería, Vista Catalina, en la calle, Cuarta, Casa Número 9, allá, está, y aquí, en la calle, 24 de Abril, esquina, calle 1, en Sánchez Laoz, el maestro Ricardo, él es un profesional, de la costura, y usted puede ir allí, y recibir lo que usted quiera, Ricardo, usted se acuerda bien, está viejito, ya Ricardo, Ricardo, gracias, que Dios te bendiga mucho, gracias por, por tu aporte, ya, para la, congregación, gracias, que Dios te bendiga, se deja usar también, que bueno, señores, una información muy triste, ocurrida en la parte norte, de nuestro país, donde José Hernández, conocido como José Lito, tenía unos 43 días, que había salido, porque le había cegado la vida, a un ciudadano, estuvo preso, en una condena de 15 años, pues salió, parece que, poseído, de Satanás, y fue, donde una familia, y de ellos, mató dos, sobre todo menores de edad, y, hirió a otro adulto, y al padre de los niños, que pena, que este tipo de accionar, siga aconteciendo, y por eso se trabaja, en un proceso, en los nuevos centros, penitenciarios, con el propósito, de buscar la forma, de sanar la mente, de, de una persona, en un momento determinado, él cuando fue, apresado, dijo que cometió el hecho, porque ellos les robaban los chivos, en el caso, que fuese así, y que lo hiciera el padre, yéndome al extremo, eran bolecahuit, sí, sí, en caso, que fuese el extremo, y que fuese, el padre de esos niños, que culpa tenían ellos, para él quitarle, la vida, a, a esos, eh, adolescentes, que no tienen nada que ver, con hechos como este, es lamentable, hay que seguir, trabajando, hay que seguir, fortaleciendo, los puntos débiles, del país, para que, cosas como esta, no, no sigan aconteciendo, aunque pudieran pasar, en cualquier sociedad, pero como quiera que sea, es importante, seguir mejorando, y, y el propósito, de los famosos, sistema, de cárceles, modernos, casualmente, estaba concentrada, en eso, que no fueran, personas que estuvieran ahí, eh, no, están ahí todos juntos, no, sino, eh, bajo unas modalidades, unos protocolos, de hecho, el que llega, al CCR, de aquí de Romana, y pienso que en otros, ellos duran unos dos días, donde comienzan a explicarle, mire, a usted le toque, en el pabellón tal, eh, los colores, de los que utilizan allí, los, los t-shirts, eh, los verdes, eh, son aquellos que están cumpliendo una condena, los azules, los que están preventivos, y así sucesivamente, para que, que puedan ir conociendo, cómo es el mecanismo, y, sobre todo, la parte educativa, que se trabaja bastante bien, en los CCR, no sé si la han bajado, pero en su inicio, parte de esa concentración estaba, en poder ayudar, a enfermos, que fuesen allí, y que pudieran salir, el día que le tocara, salir, totalmente diferente, y no, como entró, porque son mucho, muchas situaciones, que suelen pasar, cuando pasan cosas, inesperadas, recordarle de Papito Préstamo, Papito Préstamo, es el mundo del préstamo, todo lo que usted quiera, comprar una casa, un solar, un apartamento, una villa, acérquese a Papito Préstamo, y él le dirá, cómo usted debe hacerlo, y si dice, que lo escuchó acá, pues tendrá unos cariños, especiales, para que usted pueda adquirir, su propiedad, o lo que usted desee, comprar, señor, en otra información, siguen los problemas, sigue muy cargado, el Ministerio Público, de la República Dominicana, en especial, el caso del PETCA, que ha tenido que trabajar, muy fuerte, con varios casos, y otros, que hay por ahí, usted no cree que, Jean Alain Rodríguez, debe, estar en su casa, bueno, prisión domiciliaria, yo pienso que, yo pienso que sí, él ha hablado bastante, creo que ha hablado de más, eso, ha hecho, él ha interpretado, al junto de sus abogados, que es una forma, de él defenderse, mantenerse, en los medios, continuamente, todos los días, saca cosas nuevas, ayer le dieron la oportunidad, goto unos 45 minutos, dijo que, que se está, en este momento, juzgando, un asunto, de que él compró, una, por ejemplo, estos sobrecitos, de, mamagallina, que se yo, valga la promoción, y que no, no debió hacerlo, y que están buscando asuntos, él presentaba, de hecho, que hubo alteraciones, en la construcción, de la nueva victoria, sin embargo, que, la misma persona, que trabajó, hoy está siendo el comedor, del congreso, de la república, y que, por qué con él, todos esos detalles, él lo ha manifestado, él se mantiene, muy activo, muy positivo, yo pienso, que, en los casos, que él, ha manifestado, algún tipo, de, de, de burla, de jastancia, eso no le ha sido bueno, por ejemplo, unas, que otras cajas fuertes, que tiene, eh, la Procuraduría General, de la República, en unas de ellas, él, colocó allí, dos manos de plata, ¿no? Sí, como una, una manera, una burla, una burla, sí, se burló, encontraron, equipos, que se compraron, para el mejor trabajo, eh, en una propiedad de él, cositas como esa, pero, si él no estuviera, tocando tantos temas, y, 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 hablando de más, probablemente, que tuviese, otro resultado, de la justicia, y, y no ha sido así, de hecho, en la misma Jenny Berenice, que a veces se nota, como si tomase, los asuntos personales, eh, ella le ha dicho, mira, cállate, que hagan el trabajo, de la justicia, y que sea, que determine, porque nosotros somos el órgano acusador, pero ustedes tienen su parte de la defensa, para que puedan presentar, que realmente son culpables, o no, pues, eh, dentro de ese parámetro, eh, tres meses más, y él tiene nueve meses preso, tres meses más, y continuará, tras la reja, en ese proceso, pero así, está también el 5G, donde están los generales, y demás, y otros casos, que hay, de hecho, ha dicho, la misma Procuradora General de la República, eh, Germán, que, que hay tantos casos pendientes, que no tienen el material humano para trabajar, y que los fiscales están trabajando, hasta dieciocho horas, al día, para poder resolver, que hay otros casos, que la gente conoce, tales como, de los hermanos, los cuñados de Danilo Medina, con el asunto de, de norte, de sur, y otros casos, que están ahí, y no han podido, como decimos en el algor, meterle mano, porque, eh, estos casos se han ido complicando, pero vamos a ver, que, que va a suceder, el pueblo ha estado, muy activo, muy atento, con todo lo que ha estado aconteciendo, y sobre todo, lo que más, lo que más debe interesar, por encima de los castigos, que se le coloquen, es que se pueda recuperar, el dinero que dicen, eh, el órgano acusador, que ellos se han llevado, yo pienso, que si se retoma, ese dinero, y vuelve otra vez, hay necesidades, eh, muy altas, en el país, por ejemplo, aquí en Villahermosa, se está esperando, hace más de 10 años, un hospital, eh, viene, le hace un aguajecito, ahora han dicho, que el presupuesto, de los 152 millones, que se llevaba, el hospital, para, eh, el municipio de Villahermosa, y demás, eh, se llevaría 400 millones, no sé, por qué ha aumentado, tanto, de 150 y tanto, a 400 millones, de pesos, para terminar ese hospital, hospital, y, bueno, hay cosas que uno, como que los números no le dan, no lo entiende, pero, están ahí, lo único que se sabe es, que cuando se hace algo, por lo menos, eso queda para, para el pueblo, eh, ese es el único resultado, que aunque se lleven algo, algo queda para el pueblo, y no cuando se lo llevan todo, y es, eso lo que mayormente, tiene que preocuparnos, eh, hay que seguir esperando, que el Ministerio Público, pueda seguir presentando, las pruebas, que tiene, sobre todo, eh, dicen ellos, que Jan Alain, ha estado, a los testigos, enviándole personas, intimándolo, de que ellos saben, lo que va a pasar, si ellos hablan, en contra de ellos, dice el Ministerio Público, órgano acusador, del Estado Dominicano, bueno, pero vamos a seguir esperando, que las cosas puedan marchar, siguen los problemas, en el corredor, en el corredor de la charla de gol, que, han puesto, han querido quitar, a los que, tenían ahí, eh, treinta, cuarenta años, trabajando, y entonces, modernizar, con unas compañías nuevas, vehículos nuevos, y, y hay problemas, ahí, están rompiendo, los vehículos, piedras, los pasajeros, están sufriendo, ahí en la charla de gol, esa situación, que ha estado aconteciendo, porque han querido, desplazarlo, ya que hay un beneficio, por parte del Estado, eh, a, a ese corredor, y entonces, por eso, han sacado, lo que han estado, en todo ese tiempo, muchas situaciones, en el pueblo dominicano, que siguen afectando, por ende, a quienes, vivimos acá, y eso tiene, su alta preocupación, yo le quiero saludar, a la gente de Joan Desayuno, ahí está Fior, ahí está Joan, y un gran equipo, y lo que están allí, degustando, de la yaniqueque, de los huevos, o los embuchados, es disfrutando los jugos, ellos siempre disfrutan, ahí, también, a esos de Luma, Desayuno, allá en Villa España, ahí está Egal Pierré, al junto de un equipo, disfrutando de, de esos buenos desayunos, gracias Abuelo Austin Por, vehículo recién traído, no usado, en República Dominicana, como usted lo quiera, usted decide, el tipo de vehículo, que usted quiere, y nosotros, se lo traemos, se lo conseguimos, como usted quiera, Abuelo Austin Por, en la P de Lluveres, ahí en la curva, 197, ahí estamos para servirle, continuamos con más, del título de la mañana, y su revista, informativa, de Cádiz Cargas, en transporte y mudanza, hacemos la diferencia, Cádiz Chanel Rivera, espera su llamadita, al 809-270-8574, de Cádiz Cargas, no importa lo que usted quiera transportar, ni el lugar del país donde vaya, en San Carlos, está de Cádiz Cargas, Dios ante todo, recordándole a mi gente, de Villahermosa, la unidad de salud preventiva, doctor Miguel Jiménez, está en funcionamiento, ahí en el Tamarindo, sí, ahí al lado de la casa, donde vive nuestro amigo, Niño el Zurdo, hacen todo tipo de sonografías, obstétricas, abdominales, pélvicas, por sólo 500 pesos, y las más, las especializadas, como Doppler, tiroides, para las mamas, y todo eso, también tienen precio especial, calle Teniente Marmolejos, y puede llamar al 809-951-1086, tan pronto usted llegó ahí, al parquecito del Tamarindo, ya está prácticamente, en la unidad de salud preventiva, doctor Miguel Jiménez, bien, recuerden, no, todavía no me hacen llegar, el lugar, o el nombre del lugar, donde se va a efectuar, la actividad, para que todas las mujeres, que quieran prepararse, en gastronomía, belleza, uñas acrílicas, faciales, tapicería, puedan enterarse, por el programa, Mujeres Enfocadas, la invitación, a esa actividad, en este caso, me llega, por parte del equipo político, del regidor, Sandy Constanzo, será el viernes, pasado mañana, a las 5 de la tarde, para más informaciones, llame al 849-206-9326, esperamos, que antes de finalizar, el programa, me puedan, hacer saber, dónde será efectuada, esa actividad, y que todas las mujeres, de Villahermosa, puedan aprovechar, la misma, soluciones eléctricas, aquí no, SACH, todo lo necesario, en instalaciones eléctricas, a nivel industrial, residencial, iluminación, energía renovable, mantenimiento eléctrico, inversores, y cámaras de vigilancia, 829-558-6869, soluciones eléctricas, aquí no, SACH, para que recibas, la energía, de un verdadero servicio, centro de tapicería, los cuatro hermanos, reparación de cortinas, colchas, cojines, muebles, camas, y vehículos, están en la calle, Anacaona, en el Hobo, 809-760-4295, con Joel Severino, Mandorla Nails, Academia Profesional de Uñas, ofrece servicios, giropodológicos, contra hongos, uñas encarnadas, y pies resecos, también, pedicura clínico, cursos profesionales, técnicos, y talleres personalizados, de uñas, Plaza Bella, 138, Bancola, 809-457-6685, fumigaciones Waldis, porque las plagas, no están en cuarentena, fumigación, ratización, y nebulización, 829-873-4383, fumigaciones Waldis, el buen hijo, a su casa vuelve, por eso, abre sus puertas, otra vez, el centro de belleza, y uñas acrílicas, Zoraida Leonardo, en la Gregorio Luperón, número 40, parte alta, casi esquina, Pedro Ayuveres, la belleza existe, yo soy una muestra de eso, especialidad en colores de cabellos, centro de belleza y uñas acrílicas, Zoraida Leonardo, centro naturista, restaurando vidas, programas para bajar de peso, desintoxicación iónica, sistema inmunológico, y también contra la impotencia sexual, calle Marcelo Cimar, 160 Villaverde, comunícate con Jacqueline Severino, al 809-879-0736, o al 809-550-9739, en espera de la intervención telefónica, de quien se hace llamar el hombre noticias, supuestamente está paso a paso, minuto a minuto, y metro a metro, con las informaciones, Eres tú, José Baez Rodríguez. Muchas gracias, buenos días, profesor, Braulio, me enamoran en la voz, Villahermosa, saludar, como no, al equipo completo, de este programa, del Tituá, de la mañana, hoy, miércoles, mitad, de semana, un sol, que ya hizo su solida, a su hora acostumbrada, mucho movimiento, en la provincia, y los agentes de la DGC, colocado, en la intercesión, de la avenida, profesor Juan Bosch, apreciando a aquellos conductores, de motocicletas, en vía contraria, como lo que ayer, se pudo observar, mediante ese trabajo, de los agentes, de la DGC, atención a los conductores, de motocicletas, no utilice, la vía contraria, para usted, burlar, la presencia, de las autoridades, de la DGC, o también, para entrar a la multiplaza, en vía contraria, porque entonces, tendrá de frente, a los miembros, de la institución, a nombre de, suma de, materiales, éticos, y de povería, en Villahermosa, María Rosalina, el cacique, el líder, el líder, en ese municipio, que es noticia, bueno, ayer, fue apresado, un ciudadano, pertenecente, a nuestra provincia, de la Romana, al cual, se le ocupó, en su vehículo, una gran cantidad, de carne de caballo, se trata, de Francisco Antonio, y Rizadi Santana, este, que fue apresado, en el cruce, de Pavón, momento, cuando se movilizaba, en su carro, con este producto, para traerlo, a una carnicería, en esta ciudad, de la Romana, según los interrogatorios, dado a conocer, por parte, de los agentes, de la policía, nacional. está preso él, y los carniceros, dueños de carnicería, que le compran la carne, lo investigarán. Claro, claro, porque, ya, él fue detenido, y en fragante delito, entonces, él tiene que decir, quién fue que lo contrató, como transportista, para trasladar, dicho, producto, así como también, con más informaciones, en el ámbito local, y es que, en la Romana, los hechos de violencia, se hacen sentir, obliga esto, entonces, a las autoridades, de psicología, del hospital materno infantil, y el hospital, a dar asistencia, a decenas de niños, y personas adultas, de diferentes edades, que llegan a estos centros, tras problemas familiares, matrimoniales, laborales, como lo que se reportan, en nuestra ciudad, de la Romana. Con más informaciones, me traslado, entonces, a la funeraria romana, y es que, en el cuarto frío, de ese centro, hay un cuerpo, de una persona, que fue encontrado, con dos impactos, de bala, en diversas partes del cuerpo, un hombre, que hasta el momento, no ha sido identificado, y que su cuerpo, fue trasladado, a ese lugar, a la espera, de que los familiares, den respuesta, fue encontrado el cuerpo, en el kilómetro seis, que comunica, a esta ciudad romana, con la provincia, de San Pedro Macorís, la Sultana del Este, en este miércoles, a nombre de su mate, materiales eléctricos, y de plomería, Mariano, Jasmín, el cacique, y papá, de los motocochistas, este asedio, reporte, en la voz, del nombre de noticias, José Baez. Bueno, quiero felicitar, a los más de mil, trescientos, nuevos profesionales, que entrega, la Universidad Federico, Enrique, y Carvajal, UFEC, a la sociedad dominicana, totalizando, en toda su historia, más de treinta mil, egresados, y ya lleva, siete campus, acaba de abrir, dos nuevos campus, uno para el área, de San Juan, de la Maguana, y uno, en el área, de Santo Domingo, Oeste, en las Américas, la UFEC, gracias a Dios, sigue creciendo, y aportando, a nuestra sociedad, una de las graduandas, de esta ciudad, de la Romana, es Lismari, Aristides Michel, sobrina de Yolanda Michel, que estuvo muchos años, aquí, en este ministerio, cuánto gozo, y cuánta alegría, me da, ver a esta joven, graduarse hoy, como licenciada, en administración, de empresas turísticas, con mucho esfuerzo, con muchos escollos, para vencer, pero, qué bueno, que hoy, se recibe, como profesional, en el área, de administración turística, muchos más, yo sé que hay, de esta ciudad de la Romana, que Dios les ayude, a seguir hacia adelante, Pastor Hilario, gracias a todos, por seguir con nosotros, y hacernos, su programa informativo, y de comentarios, preferido, de cada mañana, gracias a todos ustedes, quiero, iniciar, el comentario, pero, primero, quiero, recomendarle, los servicios, de Julio Domínguez, Julio Domínguez, es un programador, de Fire Stick, y TV Box, que son unos dispositivos, que se conectan, a su televisor, y usted puede ver, a través de aplicaciones, lo que usted quiera, usted entra ahí, a Play TV Go, anoche, he estado con mi esposa, adentro, Play TV Go, y comienza a buscar, en Discovery, en Discovery, Home and Arms, estaba también buscando, en History, esos canales culturales, pero también, tenía la posibilidad, de ver los canales premium, HBO, todos esos canales premium, tenía la oportunidad, y al final, también vimos, también la, también vimos la noticia, en un canal dominicano, si, porque usted puede entrar, a los canales dominicanos, vaya, llámelo ahora, llámelo, al 809-405-4739, también le recomiendo, repuestos de pasolas, sin motores, Edward, en la calle A, número 27, de Villa Nazaret, para que usted, compre allí, la pieza de su pasola, usada, con Edward, también, soluciones, mecánicas, para su motor o pasola, ahí mismo está, también el maestro Papo, para servirles, repuestos de pasolas, sin motores, Edward, si usted quiere, comprar de esas sillas, para iglesias, sillas muebles, para iglesias, sillas americanas, de diversos estilos, y niveles, es decir, ejecutivas, semi ejecutivas, comuníquese, con la pastora, Ana Silvia Santiago, que ella les, hace, el negocio, que usted quiere, y un buen negocio, porque no le va a traer sillas, japonesas, o chinas, por traerle sillas americanas, no le va a traer sillas americanas, y muy buen precio, a pastora, Ana Silvia Santiago, usted la puede contactar, al 809-854-4595, 854-4595, sillas y muebles, para iglesias, con la pastora, Ana Silvia Santiago, de Pueriet, saludos, saludos a todos, allá, de Dani Carruage, el carruage, de los pobres, en la Guayubinolivo, casi esquina, José Martí, en Villa Verde, allí, usted puede confiar, cuando no le van a robar, la alfombra, ni nada, que tenga en su vehículo, de Dani Carruage, el carruage, de los pobres, señores, comentar, bueno, ustedes saben, el presidente, de la república, inauguró, antes de ayer, el nuevo corredor, de guaguas, allá, en la chale de gol, que, cubrirá, 17 kilómetros, con 60 paradas, en las cuales, estarían, 90 unidades, guaguas, que, lo que hará, es que va a conectar, el área del metro, el teleférico, y los corredores, de la onza, este es el tercer, el tercer corredor, que estrena, que abre, este gobierno, el presidente Luis Seminader, recuerden, que el primer corredor, fue en la Núñez, en la avenida, Núñez, y el otro, fue en la avenida Lincoln, ahora, la idea, de, el gobierno, según anunció así, Hugo Veras, quien es, el incumbente, que nombra, el presidente de la república, para, organizar el transporte, proponer ideas, así como también, implementar ideas, y mecanismos, para, mejorar el transporte, en la república dominicana, la intención del gobierno, es de, eliminar, por lo menos, sacar, de circulación, más de 10 mil, carritos de conchos, de aquí, al año 2024, desde que comenzó, hasta el 2024, porque el mismo Hugo Veras, vive diciéndole, en su programa, que este, que los países desarrollados, ya no tienen, ni que carritos de conchos, en la calle, entonces, el plan de ellos, es mejorar el transporte, y esos padres de familia, que trabajan, en esos carritos de conchos, los hacen socios, de esas empresas, o de esas, de esos corredores, para que ellos, sigan trabajando, los hacen accionistas, para que, sigan, trabajando, y puedan también, ver multiplicadas, sus acciones, para un futuro, pero que pasa, lamentablemente, quizás hay algunos, que se han quedado fuera, y quizás no, que hay algunos, que se han quedado fuera, y el, porque el mismo presidente, Abinader, lo admitió, al decir, que ninguno, se va a quedar fuera, que, que no se preocupen, algunos van a ser pensionados, los que estén más viejitos, otros van a ser, incluidos, como choferes, de las guaguas, pero hay un sector, que, aunque tiene, choferes, que quedaron fuera, trabajadores, del transporte, pero también, están guapos, porque no les conviene, esa organización, y han, apedrearon, varios autobuses, del gobierno, de esos, de ese corredor, en el día de ayer, quizás, protestando, y nadie quiere, establecer responsabilidades, dijo, dijo, que, que, realmente, el que está a cargo, de la organización, de este corredor, que él no puede mencionar nombres, no puede mencionar nombres, aunque sabe, quiénes son, aunque, aquí todo el mundo sabe, quiénes son los, con los, los que, los que hacen, ese tipo de cosas, bueno, pero, no es el primer plan, que ejecuta, un presidente, de la república, para mejorar el transporte, recuerden, que comenzó, en la época moderna, diría yo, del 79, para acá, comenzó, con la oficina nacional, de transporte terrestre, en la trate, esa, de una trate, luego, en el gobierno, de Blanco, se creó, la OTTTT, y se compraron, las banderitas, ya, cuando llega, Leonel Fernández, al poder, se crea la ONSA, oficina metropolitana, de servicios de autobuses, que viene a sustituir, a la ONATRATE, realmente, ya, más adelante, siguieron, como con, cuando llegaron, los pollitos, se compraron, los denominados pollitos, con Leonel Fernández, y luego, con Hipólito, que, llegaron, las guaguas garzas, donde el plan renove, aquel, que hubo, un fraude, una marrulla rara, un fraude, de mil, y pico de millones, de pesos, y varios, que quedaron presos, en ese caso, y finalmente, señores, una nueva disposición, esta ha sido, una disposición, de, de, parte de, del gobierno, en el ámbito, financiero, lo que dirigen, la política financiera, del gobierno, muy específicamente, los encargados, de colectar, como la dirección general, de impuestos internos, que dispone, que las operaciones comerciales, de inmuebles, vehículos, y otros bienes, que involucren pagos, de 250 mil pesos, hacia arriba, estos negocios, no se pueden hacer, en efectivo, tendrá que haber, un cheque, o tendrá que haber, una, un pago, por tarjeta de crédito, o tendrá que haber, una transferencia, pero que no se podrá, hacer en efectivo, si usted va a comprar algo, un carro, un solar, con los 150 mil pesos, o más, no podrá pagarlo, en efectivo, esa nueva disposición, de la dirección general, de impuestos internos, no habrá, que el, también va a comprar un vehículo, no puede, comprarlo en efectivo, tendrá que pagar, con alguna medida, con alguna, de alguna forma, que quede, registrado, en, en el sistema financiero, todo lo que constituya, medio de pago, distintos al efectivo, que den fe, de la liquidación, o el pago, y el llamado, se le hace, muy específicamente, muy especialmente, a los, a los abogados, a los notarios, también, no importa, que sea un solar, una casa, o un vehículo, un barco, joyas, preciosas, obras de arte, incluso, hasta los juegos de azar, en esos sitios, tendrá que hacerse, por otra vía, que sea distinta, al pago, en efectivo, continuamos, con la revista informativa, vamos al momento, de la interacción, telefónica, al 809-558266, a nombre de ferretería, y superblock, Fabio, sea sabio, los materiales, de construcción, que usted necesita, los consigue, donde Fabio, arena, cemento, block, varilla, todo lo que necesite, la actividad, en cuestión, será, allá, en el salón de actos, del car wash, el garaje, en Villa Progreso, así que ya lo saben, las mujeres, aquí tenemos, la primera llamadita, buen día, Buen día, vi parado, recogiendo basura, me imagino que hoy, estaría el camión amarillo, grande ese, bueno, cualquier cosa, si hay camiones dañados, también lo hacen saber, y cuando llegará, el compactador, a Villahermosa, cuando llegará, el compactador, a Villahermosa, buenos días, Baja el volumen, por favor, para decirte, y preguntarte, si el señor, el empresario, que agarraron preso, no le han pasado causa, todavía, ¿de quién me habla usted, señora? De César, no tengo información, no, hace, hace tiempo, que no se, no se menciona, ese caso, gracias, Dominga Carela, de Abreu, recibí lo que me enviaste, mi corazón bello, hermoso, precioso, y usted bendiga mucho, productos Atomy, son los mejores, para la salud, y la belleza, esta semana, les menciono, sobre los probióticos, Atomy, y el ginseng rojo, coreano, dos medicamentos, muy buenos, naturales, que usted puede utilizar, comunícate con Dalila, al 829-359-3100, ella es Dalila la buena, ni corta el cabello, ni tiene amigos filisteos, puedes dirigirte también, a Inversiones, yo estará ahí, en el sector, de Villa Verde, 809-55-8266, de Tati, variedades, ropas para caballeros, damas, niños, zapatos, perfumes, carteras, tenis, lencería, compruebe que tienen, los mejores precios, y la mercancía, de mejor calidad, de Tati, variedades, calle 6, reparto, Torres, número 66, teléfono, 809-457-5981, no laboran los sábados, desde una vestimenta, para la ocasión especial, o más especial, hasta medio fondo, y refajo, así está, de Tati, variedades, siga marcando, el 809-558-8266, ahora que tiene tiempo, porque ahorita, no habrá oportunidad, alguien me escribe, un amigo, me escribe, que por si acaso, alguien necesita, una secretaria, le sería, gran ayuda a su hija, ella estaba cursando, el quinto semestre, de la universidad, y la tuvo que parar, por problemas económicos, por esa razón, ella quiere trabajar, para continuar sus estudios, si alguien necesita, una secretaria, favor, llamar, al 829-449-1265, ya lo saben, muy bien, buenos días, baja el volumen, por favor, buen día, buen día, buen día, el pastor Hilario, responde a resolver, el problema, de la calle, detrás del estadio, la parte de, que colinda, con la, con los rieles del, la riel de Santa Romana, esa calle está, en muy mal estado, y es una, una calle alterna, para uno, subir para acá, para Villahermosa, de San Carlos, de Villa Verde, entonces, fuera bueno, que resolvieran eso, ahí está su queja, su llamado, de Cádiz Cargas, en transporte y mudanza, hacemos la diferencia, Cádiz Chanel Rivera, espera su llamadita, el 809-270-8574, en San Carlos, de Cádiz Cargas, Dios ante todo, buenos días, buenos días, a su orden, pero aquí, hay un problema, con los camiones de basura, ¿cómo es? un problema, con los camiones de basura, ellos llegan a un lado, y se devuelven, solamente, es como por cariño, ¿dónde es eso? en el 6, en el 6, bien, atención, Ignacio Luis, tiene dos días, que no me comunicas nada, hazme saber, si los camiones, que hacen el servicio, por ahí, están dañados, o cuál es la situación, y préstale atención, a esa denuncia, sobre, de que supuestamente, llegan a un lugar, y se devuelven, la persona, que me reportó, me dice, que tienen varios días, por ahí, por la iglesia, los testigos de Jehová, sin energía eléctrica, si tienen números, de reporte, háganmelo llegar, al 809-844-9432, recuerden, que el viernes, la fundación, Centro Médico, Fe y Esperanza, tendrá un operativo médico, ahí, próximo a la escuela, de la lechosa, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, buenos días, buen día, ¿cómo está? y príncipe, bien, personas, así como Ramón, hay que elegir, siempre, la política, personas que trabajen, trabajen, él es incansable, ¿verdad? Ahora mismo, él se encuentra aquí, en Villa Verde, un grupo de mujeres y hombres, chapeando y barriendo, mira, haciendo una limpieza total, personas, personas así, que la romana, necesita siempre, muy bien, ahí está entonces, Ramón Rosario, el incansable, 809-550-8266, recibo dos llamaditas más, debo leer, el resumen, que me envía, el chico Ángel de la Rosa, para cada uno de ustedes, 809-550-8266, buen día, buen día, bravo, leo, siga hablando, buen día, me, me queja, es para el semáforo de, de la entrada de Villahermosa, que solo funciona, el que va para la carretera San Pedro, y el que sale de Villahermosa, el otro no funciona, y ahí va a pasar un accidente, porque los vehículos no se paran. Si, tenemos varios días denunciando, esa problemática, de, con ese semáforo, en dirección, oeste, este, y hasta este momento, no hay solución, ni atención, a la sugerencia, y al llamado, que hemos estado haciendo, 809-550-8266, una llamadita más, a nombre de Ferretería, y Superblog, Fabio, sea sabio, los materiales de construcción, que usted necesita, los consigue donde Fabio, aquí está la llamada, buenos días, baja el volumen, por favor, se fue, así no podemos, 809-550-8266, debe mantener el volumen, de su radio, a nivel, para que podamos, eh, interactuar, que me dice, Florinda, bueno, pero por ahí, ustedes deben, de chequear, eh, déjame ver, más de 15 días, que no pasa por acá, por la tienda, Rosa, pero yo vivo por ahí, ayer yo encontré, eh, por ahí, por la calle, donde yo vivo, toda la basura, se la habían llevado, el camión había pasado, entonces no pueden tener, más de 15 días, que no pasan por ese sector, mi querida Florinda, eh, más de 15 días, no es verdad que tiene, porque yo vivo por ahí, y repito, eh, ayer era martes, el lunes no pasaron, que regularmente pasan los lunes, pero ayer, yo encontré, el tanque vacío, y chequeé para algunas casas, que regularmente siempre hay basura, y había pasado el camión, así que chequeen, y vamos a enviar, informaciones precisas, ¿verdad? Bueno, recibí la última, o no entró, debido a que no, tenía su volumen bajo, vamos entonces, a leer este resumen, que me envía el chico Ángel, resumen de noticias, y servicios, que ofrece, el chico Ángel, a la revista informativa, el mismo, llega a nombre de Electro Capellán, de la Santa Rosa esquina, Gregorio Luperón, ventas de baterías, inversores, aires acondicionados, y cámaras de seguridad, el cadáver de un hombre, de unos treinta, treinta y cinco años de edad, fue encontrado, la mañana de ayer, en el kilómetro seis, municipio Villahermosa, el cuerpo presenta, dos impactos de bala, el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, indicó la tarde del martes, que ya tiene nueve meses, privado de libertad, sin haber cometido, algún delito, y sin haber pruebas, de las acusaciones, en su contra, la policía presó, en el sector Villaverde, al nombrado, Fraymi Hernández, Guzmán, de diecinueve años, acusado de estafar, a un ciudadano, con quince mil pesos, para entregarle, un arma de fuego, este fue el resumen, de noticias y servicios, ofrecido por el chico Ángel, a la revista informativa, a nombre de Electro Capellán, y en la voz, de Braulio, en breve, ya regresamos, con el Titúa de la mañana, la revista informativa, y esta es tu emisora, bendición, 95.1, FM, y esta es tu emisora, bendición, y el sonido, y el movimiento, aquí se siente el avivamiento, dale volumen, sube la radio, y que la música llegue hasta el cielo, y esta es tu emisora, esta es bendición, marzo, inicia con la letra M, no es coincidencia, es dedicado para ti mujer, el Ministerio de Edición Incorporado, valora a las mujeres, imagínate ir a una clínica, y sentirte como parte de una familia, así es en la clínica de familia La Romana, ven a conocer nuestros servicios de alta calidad, y aprovecha nuestros precios populares, pero más que todo, ven a formar parte de nuestra familia, ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutrición clínica, nefrología, neumología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma, y rayos X, tenemos un horario corrido al mediodía, y estamos abiertos los martes, hasta las 7 de la noche, aceptamos las principales ARS, y estamos ubicados, en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando de Ligne, número 168, en el centro de La Romana, teléfono en WhatsApp, 809-813-2934, síguenos en las redes sociales, como clínica de familia, estamos dedicados, a tu salud. Esta es tu deseo, Autotalleres, Centro de Gomas Nuevas y Usadas, Sandy, también son radiadores, venta, reparación, y baqueteo, no hay que salir de Villahermosa, ¿para qué? Si lo tenemos todo, Autotalleres, Centro de Gomas Nuevas y Usadas, Sandy, Calle Duarte, en el juego, con teléfono 809-973-3615, y 809-916-1520, también abrió sus puertas ya, Car Wash el Garaje, en la ruta de Villa Progreso, Ferretería Abreu Valdez, en la Rafael Fernández Domínguez, número 100, todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros, y mucho más, Jesús Valdez, sigue haciendo de Villahermosa, un mejor municipio, 809-813-4281, 829-767-7776, Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón, frente a la Escuela Pública, Mercedes Laura Guiar, abierto de 7.30 de la mañana, a 6.30 de la tarde, todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite, gratis, también tienen servicio de mecánica, y muy pronto, chequeo y reparación del aire acondicionado, de su vehículo, Domingo Sánchez, su propietario, y las atenciones de Enrique Reyes, el gordo, ese sí sabe de aceite, más de 38 años de experiencia, 809-556-4447, 829-843-2953, Autoservicios Sánchez, Cafetería Belkis, Café, Té, Leche, Desayuno, Almuerzo listo, desde las 11 de la mañana, sándwich, jugos naturales, y batidos, bandejas personalizadas, para todo tipo de eventos, si quieres un plato especial, lo solicitas con anticipación, Cafetería Belkis, en el mismo local, de Asomiro, Súmate, materiales eléctricos, y de plomería, todo lo que necesites, en artículos eléctricos, y materiales de plomería, con un 10% de descuento, en artículos eléctricos, en la misma parada de habichuelas, los mejores precios, transporte gratis, y de forma inmediata, comunícate con el pequeñito, Andri Cedeño, al ocho veintinueve, cuatro cuarenta y uno, noventa y tres noventa y nueve, o al ocho cero nueve, siete treinta y uno, noventa y dos ochenta. Mantenga la sintonía, con el ritual de la mañana, la revista informativa. En estos momentos, aprenda cómo cuidar su salud bucal, y la de su familia, con las orientaciones, de la odontóloga, Sara King. Sarita, buen día, bienvenida a la revista informativa. Buen día a todos, nos sentimos bien, de poder compartir, aquí ya hay algo, está haciendo feedback, ¿verdad? Ya, nos sentimos bien, de poder compartir, una vez más, con ustedes, en la revista informativa, para nosotros siempre, será un placer, y a la vez, un privilegio, de poder, venir, hasta aquí, todos los miércoles, a tener este espacio, para que su sonrisa, esté sana, sanando sonrisa, dentro la, de la revista informativa. Señores, yo quiero hablar, tú sabes que, nosotros hemos hablado, muchas veces, en cuanto al miedo al odontólogo, miedo a ir a un consultorio dental, y esto nunca está de más, yo voy a leer, una inquietud, que nos hizo, una paciente, porque ya ella es paciente, antes de ir al consultorio, ella nos escribió, y me dice, ay, mi amada, espero que su apoyo, y su comprensión, en mi caso, es que, es un poco difícil, de verdad, me, me descuide mucho, por miedo, y me da vergüenza, ir al odontólogo, siempre, he sentido, el miedo, de ser criticada, yo quise, traer, esta inquietud, aquí, porque, yo sé, que así como piensa, o pensaba, esa persona, porque ya ella no piensa así, porque ella está, terminando su, su tratamiento odontológico, puede empezar, otras personas, señores, no tengan ningún tipo de temor, yo debo tener más temor, de perder todos mis dientes, a que, a una agujita, que se yo, mira, esa persona, ni siquiera tuve que, que poner la anestesia, infiltrativa, o sea, hay dos tipos de anestesia, anestesia tópica, que es la que nosotros ponemos, colocamos, antes de colocar la pullita, para que me pueda entender, y, y, y a veces, el miedo, te, te ocasiona, esa, ese obstáculo, de tu poder, enfrentar, y, 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 evitar, tu perder, piezas dentales, para, esto, verdad, la pérdida de piezas, siempre digo que no tiene precio, usted me dice a mí, que le ponga el diente, o la muelita, que le extraímos, igualita, como Dios la hizo, la podemos hacer parecida, con los implantes, pero nunca, igual, a la que Dios hizo, no va a sentir lo mismo, no es, no es lo mismo, entonces, vamos a cuidar nuestros dientes, el hecho de usted sentir también, un poquito de temor de, de ser, eh, criticado, porque, ay, que van a decir de mi boca, déjeme decir una cosa, ah, usted se va a sorprender, eso es una de las cosas que me dicen algunos pacientes, antes de, de abrir la boca, usted se va a sorprender de mi boca, o sea, como que, yo nunca he visto, o el doctor también, que es el Minkín, nunca hemos visto una, una boca así, no, señores, siempre, hay alguien peor que usted, si a usted le faltan dos dientes, hay otro que le faltan cinco, si a usted, nada más le quedan cinco dientes, hay otro que nada más le quedan dos, o sea, que eso no tiene nada que ver, ah, otra cosa es, yo sé que usted se preocupa mucho, por tener los dientes limpios, al momento de ir al consultorio, que sucede que usted, se le presentó algo, y se va a extraer una pieza, que siempre decimos que venga desayunado, es lo ideal, que usted venga desayunado, si es en la mañana, y si es en la tarde, venga bien comido, entonces, eh, usted salió, pero no le dio tiempo a desayunarse, y que tuvo que hacer, que tuvo que desayunarse, en la calle, como decimos, y cuando llegan al consultorio, tienen un poquito de temor, ay, porque voy a tener un poquito de comida, eso no es problema, porque es que nosotros, veamos con eso, es para eso que estamos, para hacer limpiezas, para quitar todos los residuos de alimento, de cálculos, etcétera, entonces, el miedo de ser criticado, tampoco lo tenga, porque, por ejemplo, en un día, aproximadamente nosotros vemos, entre todos los que trabajamos, a veces vemos hasta 50 pacientes, en un día, en mi caso, yo puedo ver de 20, a 25, a 30 pacientes, en un día, y, eh, cuando yo veo, tantas bocas, ustedes creen que yo voy a estar pendiente, a que ya, eh, Sara, se paró del consultorio, digo Sara, porque es mi nombre, para que no haya ninguno, ofendirse, no es nada personal, ustedes se imaginan, que yo voy a estar pendiente, a la, a la boca número uno, número dos, que yo vi, yo no voy a estar pendiente, a eso, por eso nosotros tenemos que, anotar, y hacer un, un plan de tratamiento, y hacerle como si fuese, bueno, hacer un récord de usted, porque tan pronto usted se para, a mí, a mí, yo me voy a acordar de usted, me voy a acordar de que tal vez tú te llamé, María, pero yo no me voy a acordar de que te faltan tres piezas, ni me voy a acordar de que yo te puse una, una o dos piezas, o que te arreglé cuatro piezas, o que te tengo que sacar cinco, no, para nada de esto, no tengan ningún tipo de temor, que aunque a usted no le, aunque a usted le falten todos los dientes, y hay que sustituirlo, se sustituyen, ya sea por prótesis removibles, o por implantes, en el caso de ahora, la odontología está muy moderna, usted puede tener, de tener una prótesis total, una caja de dientes, como dicen, removible, usted puede tenerla hasta fija ahora, en este tiempo, o sea que, vamos a dejar de tener, este tipo de temor, y vamos a romper con esto, a veces, es lindo escuchar a un paciente decir, wow, pero yo pensaba, que era algo peor, será porque me estaba llevando, de los comentarios, porque hay personas, que asustan a la gente, y comienzan a decirle, tantas cosas, que le pone la cabeza tan grande, que cuando van a hacerse el procedimiento, dicen, y esto era, por esto era que yo estaba, turbándome tanto, no, por favor, señores, recuerden, que una buena salud, Andrés, y María King, 53 años de casados, los padres de Sarita, así es, que linda pareja, esto, llena mucho de satisfacción, en esta sociedad, que la mayoría de las personas, lo que piensan, es casarse, con el dinero del divorcio, por si acaso, por si acaso, señores, vamos a tratar, de mantener nuestros hogares, es algo muy bonito, y es lo que Dios, nos, nos dejó, en verdad, señores, recuerden, que una buena salud oral, que, Braulio, me interrumpió mi discurso, y no podíamos dejar pasar, ese momento, tan especial, gracias, gracias, usted fue, el, el maestro de ceremonia, de esos 50 aniversarios, que se dieron, tan lindo, oíste, Edwin Ciprián, allá en Casa de Campo, tuve ese honor, si, no, Braulio, uno, dentro de muchas voces, me eligieron a mí, la gloria sea, la gloria sea, humildemente, humildemente, Braulio, fue, y lo hizo muy bien, pero yo sé que usted también, lo hace excelente, no a ese nivel, pero, no al mismo nivel, pero lo hace bien, señores, recuerden que una buena salud oral, mejora su aspecto físico y mental, resaltando su estética, facial, mucho más información, me puede escribir, de, R.A. Saraquín, ya sea por Instagram, o por Facebook, con gusto le vamos a responder. Bueno, recordar que el centro de especialidades, odontológicas, de la doctora Saraquín, está en la teniente Amado García, ahí, frente a oficinas gubernamentales, mejor conocido como la gobernación provincial, laborando de ocho de la mañana, siete de la noche, sábados, hasta el mediodía, allá están sanando sonrisas, y elevando la autoestima, si no fuera así, yo se lo hubiera dicho, recuerde, su número de teléfono, es ocho cero nueve, cinco cincuenta ochenta y tres veinticuatro, ocho cero nueve, cinco cincuenta, ochenta y tres veinticuatro, no, 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 para quien es ese aplauso, para mí, no, no, ah, es para todas las personas que sean apellido Domínguez, a quienes les estamos dedicando el programa de hoy, por ahí saluda a Benito Alexis, a Rubí Domínguez, la abogada y locutora entonces saludando también a las tres personalidades que elegí para el día de hoy, Nereida Aquino la profesora, mi amiga Eduardo Familia, Quiquilo y el pastor César Carreño Continuamos recordándoles sobre el suculento sabroso, bueno, grande y al mejor precio de todo de todo el territorio romanense del sándwich el mejor sándwich de la bolita del mundo, The Garden Sandwich ya usted no tiene que viajar para disfrutarlo en Oasis Food Park que está cerquita de usted ahí en la Francisco Richez, número 44 puede degustar The Garden Sandwich teléfono y WhatsApp 829-331-3216 también en horas de la mañana puede ir a desayunar allá a The Garden Sandwich está fallando su computadora lenta con virus, no funciona para nada PC Proc le repara su computadora quiere internet en algunas máquinas y en otras no PC Proc le resuelve ese problema tiene una escuela de idiomas tiene un colmado quiere colocar todo bien un programa para llevar todo en orden correctamente PC Proc le resuelve eso llame al ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y cuatro cincuenta y cinco atención al señor Wander Javier Cueto Olmos me parece que debe ser de la familia Olmos de ahí de el sector de San Carlos aquí está tu cédula de identidad y electoral Wander Javier Cueto Olmos puede pasar por acá una cartera color negro conteniendo los documentos de Vianelis Ortiz Rodríguez Vianelis Ortiz Rodríguez pase a retirar esta cartera o monedero le dicen las mujeres ¿verdad? para féminas es un monedero color negro aquí está entonces su eh algunos de sus documentos eh personales casi entramos al momento de los deportes doctor José Reyes Gómez el cirujano de las varices cirujano vascular y endovascular trata la trombosis venal y trombosis arterial todo lo relacionado a la circulación de la sangre realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación lunes miércoles y jueves en la clínica Canela 1 los martes en el buen samaritano llámalo al 829-881-9789 Frank Teléfonos el papá de los accesorios originales para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Ramona Restaurante Sabor Criollo mmm para almorzar o cenar frente a las cálidas aguas del Mar Caribe en Caleta pescado lambí pastas camarones mofongo Ramona Restaurante llama y reserva al 829-789 569-9083 829-943-2604 Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis en General Prótesis sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Bracket Estética Dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Periodoncia Endodoncia E Implantología Oral Calle Francisco del Castillo del Castillo del Castillo Márquez Número 48 Segundo Nivel Local 12 Teléfono 809936 5539 Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde sábados hasta el mediodía Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela porque una linda sonrisa aumenta la confianza Préstamos e inversiones Cedeño La verdadera opción cuando de préstamos hipotecarios se trata Préstamos con su tarjeta de nómina Descuentos especiales para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta y te ponen buena Calle C Número 16 Villa España con teléfono 809 224 5801 Vámonos con las informaciones del maravilloso mundo de los deportes Chulo ¿Y qué se ha hecho ese Chelele? ¿Eh? Búscale un teléfono a Chelele De Chireno Tenis El Palacio del Tenis en esta ciudad de la Romana y en todo el este del país con un local que vale por tres ahí en la Gregorio Luperón próximo al sector del Cajüil ¿Cómo estará la garganta ahora? ¡Elvis Chireno! ¡Elvis Chireno! Tú sí sabes de tenis, papá Y ahora presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes Béisbol de las grandes ligas A lo profundo El presente segmento es auspiciado por El regidor Arturo Valerio Trabajador incansable Siempre con la gente Bueno, en lo que llega JL Marte Vamos con algunas informaciones Hay una información por aquí, déjame ver Déjame ver Sobre el Salón de la Fama del Deporte Romanense Vamos a ver si está acá A ver si quiere abrir aquí Voy a tener que abrir este Voy a tener que abrir este Voy a tener que hacerlo aquí Voy a tener que hacerlo aquí Voy a tener que hacerlo aquí Aquí, aquí Vamos a ver Dice que Pabellón de la Fama, la romana designa dos nuevos miembros. El Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Romanense anunció la designación de dos nuevos miembros de su directiva para completar puestos a vacantes. Las personalidades designadas y juramentadas por el vicepresidente del Comité Permanente, Francisco Michelli Vicioso, serán la inmortal del deporte romanense, doctora Virginia Cruz Fernández Marley, en calidad de secretaria, y el licenciado Luis Rafael Ortiz Guzmán como tesorero. Cruz y Ortiz ocuparán los puestos de los fenecidos cronistas deportivos Lucas Hidalgo Garó y Miguel Cotes Guzmán. Al dar a conocer la información, el doctor José Reyes, presidente del Salón de la Fama del Deporte de la Romana, resaltó junto a Michelli Vicioso las condiciones que engalanan a ambos deportistas y profesionales. Sobre la doctora Cruz Fernández señaló que es un reconocimiento a la profesional del derecho quien se convierte en la primera mujer en pertenecer al Comité Permanente. La destacada ex atleta de voleibol y atletismo fue exaltada a la inmortalidad del deporte romanense en el cuarto ceremonial que se celebró en el año 2013. De su lado, Ortiz Guzmán es un amante de las artes marciales, disciplina deportiva que practicó en su juventud. J. L. Marte. Bendiciones para todos y para todas que a esta hora siempre están disfrutando de este toque de queda de cada día, tu revista informativa. Y vámonos a hablar de softball, el torneo organizado por la asociación de softball de nuestra provincia de la Romana, que se está celebrando en el Play Osiris Mercedes de San Carlos. El equipo de los elegidos ganó sus dos partidos del día de ayer, así que los elegidos ganaron sus dos enfrentamientos. El primero, trece carreras por tres ante el equipo de los garroteros. En ese partido ganó Julio Carela y perdió Antonio Berroa. Por el equipo de los elegidos, Edwin Napoleón batió de tres, dos, remolcó cuatro y anotó tres. Mervin Ávila de tres, dos, con dos anotadas, dos remolcadas. Pedro Moreno batió de tres, dos, dos carreras remolcadas, dos carreras anotadas. Y Ulises Figueroa batió de tres, uno, con un cuadrangular. Por el equipo de los garroteros, Pablo Berroa y Kenny Santana conectaron un cuadrangular cada uno. El segundo partido, los elegidos ganaron vía blanqueada. Por la blanqueada, ganaron los muchachos de los elegidos. El partido terminó trece carreras por cero. A la ofensiva se destacaron Elifet Familia, quien batió cuadrangular con tres remolcadas. Junior Gómez de tres, uno, con un cuadrangular. Y Eridei Videaza de dos, dos, con dos carreras anotadas. Estas informaciones me las hace llegar Nelson Wells. Así que Nelson Wells me hace llegar estas informaciones con relación a este torneo de softball que se está celebrando en el Play de San Carlos, organizado por la Asociación de Softball de nuestra provincia de La Romana. Faltó algo Nelson Wells, pero te dejo quieto, te apures. Con relación al béisbol dominicano, la Liga Dominicana de Béisbol Lidón vislumbra la vuelta completa a la normalidad para el próximo torneo. Y eso incluye el regreso de un calendario de 50 partidos en la fase regular, como se disputaba hasta la temporada 2019-2020, que debido a esta pandemia del COVID, las últimas dos temporadas, 2020 sin público y 2021 con público limitado, debido a las restricciones por esta pandemia del COVID-19. Además, las cantidades de partidos en la pandemia fueron 30 y el año pasado apenas 40 juegos. El tema fue planteado en una reunión que tuvo lugar este martes en la sede de la entidad en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El encuentro fue encabezado por Viterio Mejía Ortiz, presidente de la Lidón, y hubo representante de los seis equipos y de la Federación Nacional de Peloteros, FENAPEPRO. El año pasado fueron 30 partidos que se jugaron, y en el año de la pandemia, 2020, se jugaron 40 partidos. Con relación a las grandes ligas, ya está el doblar de la esquina, el comienzo de la temporada regular, 7 de abril, 7 de abril es cuando ya estará dando inicio la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Actualmente se está jugando pretemporada. El antesalista dominicano de 29 años de edad, Manny Machado, recibirá un salario de 32 millones de dólares, empatado en el puesto número 12 para esta temporada entre los mejores pagados, empatado con David Price en el puesto 12, que también cobrará 32 millones, y Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, también ganará ese mismo sueldo. Machado es el dominicano que más va a ganar en esta temporada. Machado es el único dominicano que aparece en la lista entre los mejores pagados en las mayores para esta temporada, entrando a su cuarta temporada de un contrato de 10 y 300 millones con el equipo de los padres de San Diego. Desde su llegada al equipo de los padres, Machado batea 273 con 76 cuadrangulares y 238 carreras remorcadas. El que más va a cobrar este año, en sentido general, es Max Scherzer, del equipo de los metros, quien va a ganar 43 millones 333 mil, seguido de Mike Routh, 37 millones 116 mil, y Anthony Rendón, 36 millones 571 mil. Entre los latinos, Carlos Correa, que viene de firmar por tres temporadas, y 105 millones con el equipo de Minnesota, ganará este año 35 millones de dólares. Seguido de Francisco Lindor, 34, Manny Machado, 32, Miguel Cabrera, 32, y José Altuve, 29. Eso es con relación a las grandes ligas. Con relación al baloncesto de la NBA, Shaquille O'Neal y Stephen Curry ganan un Oscar por el documental Queen of Basketball. La historia de Lucia Harris solamente se pone mejor cada vez, ya que viene de ganar esta estatuilla. La historia de Queen of Basketball, con un par de leyendas de baloncesto, Shaquille O'Neal y Stephen Curry, entre los productores ejecutivos y principales promotores de la película, de 22 minutos, ganó este domingo el premio de la academia al mejor documental corto. Mira que bien. Ajá. Ello sucede casi dos meses después de la muerte de Harris, quien anotó la primera canasta en la historia del baloncesto femenino olímpico, y fue la primera mujer oficialmente seleccionada en el draft por un equipo de la NBA. Ben Prufot dirigió el documental que ha nutrido el conocimiento de algunos apasionados del baloncesto sobre la historia de Lucia Harris como una gran precursora. A nivel de los resultados de la jornada de ayer, el equipo de Chicago, 107, Washington, 94, Milwaukee, 118, el equipo de Philadelphia, 116, 40 puntos, 14 rebotes, y 6 asistencias para Antetuncuampu, en tanto que Joe Renvick, 29 puntos, 14 rebotes, con 7 asistencias. El equipo de Dallas, 128, el equipo de los Lakers, 110, no hay nadie en este equipo de los Lakers, ayer no jugó LeBron James, que se dice que puede perderse el resto de la temporada. Lucas Donchik, un triple doble, 32 puntos, 12 rebotes, con 12 asistencias. El equipo de los Nets, 130, Detroit, 123, 41 puntos, 11 rebotes, y 5 asistencias, para Kevin Durant, y Kate Cunningham, quien fue el pick uno, por, seleccionado por el equipo de Detroit, en esta temporada, 34 puntos, 6 asistencias, y es el principal candidato, para el novato del año. El equipo de los Clippers, 121, el equipo del Jazz de Utah, 115, de regreso, Paul George, 34 puntos, 6 asistencias, y Donovan Mitchell, 33 puntos, y 6 asistencias. Para el día de hoy, Indiana contra Denver, Cleveland contra Dallas, Washington contra Orlando, Toronto, Minnesota, Boston, Miami, Los Knicks contra Charlotte, Houston, Sacramento, Oklahoma contra Atlanta, San Antonio contra Memphis, Golden State contra Phoenix, y el equipo de Portland, contra New Orleans. Ya solo restan 6 partidos, para finalizar la temporada regular, del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Braulio, hasta aquí, Las Deportivas. Llegamos al final de esta programación, la revista informativa correspondiente a este miércoles 30 de marzo, una fecha memorable para la República Dominicana, a buscar la historia sobre esa batalla del 30 de marzo, y los beneficios para nuestra nación. Apellido Domínguez, le dediqué el programa a ustedes hoy, saludé de manera especial durante todo el espacio, a Nereida Aquino, profesor en Villahermosa, Eduardo Familia, cariñosamente Quiquilo, y al pastor César Carreño, aquí en la provincia, ciudad de la Romana. Muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre de Melliza Comercial, tu tienda de verdad, Piziproc, Ferretería, Abreu Valdés, y Wyn Telecom, llevamos a ustedes esta programación por este día. La invitación para mañana, a la misma hora, si Dios así lo permite, estaré con ustedes, iniciando con el resumen de noticias, y luego los comentarios. Hilario Valio, Carlos, J. Sánchez, no vino hoy Juan José de la Cruz Kelly. J.L. Marte, hablando de deportes, Sarita, la doctora Sara King, hablando sobre odontología, quien conversa con ustedes, Braulio Mejía, la voz de Villahermosa, las hermanas que oran por mí, dicen que soy el locutor, que sirve hasta para remedios, les decimos hasta la próxima. No mueve el dial, en breve el programa, aclamando en bendición. Gracias. Gracias.